Muy buenos días a todos, a todas y a todos, bienvenides a esta lista pública sobre el proyecto del Senado 485. La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado comienza en el trabajo movilizado el 25 de agosto del 2021 a las 9 y 15 de la mañana. En la mañana de hoy esta comisión tiene a bien atender el proyecto del Senado 485 de la autoridad de esta senadora, Anayma Rivera Lacer, y el compañero senador Rafael Bernal de Cristo, quien también está presente como coautor de la medida, coautor también de la medida. El proyecto del Senado 485 tiene como propósito establecer la Carta de Derechos de las Personas en el MDP y título, y poner sobre sus derechos y protecciones ante la sociedad, y definir las obligaciones de reconciliación de los humanos que cobijan a las personas LGBTIQ+. Es importante destacar que Puerto Rico ha convertido en ley diversas cartas de derechos, como una expresión, como un compromiso y como una especie de ruta en la protección de derechos en las diversas instancias en que así se han hecho estas cartas. Pero también es importante destacar que hay un sinnúmero de cartas, estábamos haciendo un inventario y tenemos al menos, por lo menos unas 15 y deben ser más. Lo importante es que esta no se convierta, como esperamos que sea aprobada, en una carta más en una enumeración, sino que como todas esas anteriores también deben ser cartas, como dije, de expresión, compromiso y ruta en no solamente lo que son las leyes de Puerto Rico, lo que es todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de derechos humanos, sino que además sea realmente un compromiso para las personas que están cubiertas por las diferentes cartas. Así es que en la mañana de hoy vamos a estar viendo el proyecto de Senado 485, como dije, tiene el propósito de establecer la Carta de Derechos de las Personas LGBTIQ+. Para propósitos de esta vista, hemos citado a la American Civil Liberties Union, ACLU, la Puerto Rico para Todos y Todes, como que se puede leer ahora también, Wave Ahead, True Self Inc., el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad, Cabe, Pólvora Colectiva Queer, Lisa Marí Rodríguez Rodríguez, Alejandro Santiago, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Colectiva Feminista en Construcción, la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, quien se excusó, pero enviará su ponencia. Y vamos a estar haciendo una serie de paneles con aquellas personas de las que he mencionado, entidades que han expresado tanto que vendrían a presentar sus ponencias personalmente o que enviarían. Y aquí estaríamos haciendo el panel de las personas o entidades que la harían de manera presencial. Reconocemos la presencia del senador Vargas Vidot. Gracias, compañero. Gracias, señor presidente. Y también, como había dicho, reconocemos la presencia del compañero Rafael Bernabé. Vamos a comenzar. En esta ocasión, vamos a usar un formato de panel para las personas ponentes. Vamos a pedir al primer panel. El primer panel es una sola persona. Vamos a hacerlo así, que va a ser American Civil Libertad Unión. A lo que está presente. Y antes que comience la ponencia, vamos a decir algunas cosas sobre la manera en que se maneja, la manera en que vamos a estar haciendo las ponencias, la manera en que se van a estar haciendo las preguntas, que es el manejo mismo de la ponencia como tal, de las vistas. La persona que se siente a deponer va a tener un espacio de tiempo. Vamos a limitarle, vamos a pedirle que no exceda de los 15 minutos, pues ya tenemos las ponencias, que trate de hacer un resumen de la misma. Y del lado de acá, las personas que van a estar haciendo preguntas, en el caso de integrantes de la comisión, que son portavoces, en el caso, por ejemplo, que el compañero Vargas Vidot, él tendrá 10 minutos para hacer preguntas. Le vamos a conceder 5 minutos al compañero Rafael Bernabe, para que haga también preguntas. Y en el caso de cualquier otro integrante que llegue de nuestra comisión, pues tendrá, en el caso de ser portavoz, tiene 10 minutos, en el caso de ser integrante, tiene 5. No se permite careos entre personas que son ponentes y las personas del Senado que estamos aquí, de ninguna de las dos direcciones, en ninguna de las dos direcciones. El respeto para ambos lados es una de las premisas importantes en esta comisión. Por lo tanto, esta presidenta intervendrá en caso de que se violente este principio de respeto. Eso incluye detener la vista si es necesario, porque no vamos a permitir faltas de respeto en ninguna de las dos direcciones. Creo que eso está establecido, ¿verdad? Totalmente. Bueno. Y además la gente sabe que yo soy sharp, porque por lo menos en menos el tiempo, así que cuando se esté acabando el tiempo también lo voy a estar diciendo, le digo a las personas, pues le queda tanto tiempo para poder seguir. Sobre el respeto a todas las personas que hemos citado para las pistas de hoy. Y obviamente que estamos empezando un poco después de la hora en que habíamos citado. Pues le voy a pedir a la persona ponente que diga su nombre, la entidad que representa y que comience cuando así lo desee. Muy buenos días. Comparece la licenciada Maite Bayola Alonso de la Unión Americana de Libertades Civiles de Capítulo de Puerto Rico. Le quiero dar las gracias a esta honorable Comisión de Derechos Humanos y Laborales y a los senadores y senadoras que están aquí presentes. Tenemos corto tiempo. Voy a leer y saltar párrafos que yo entienda que no sean necesariamente aporten a la discusión, ya que tienen las ponencias frente a ustedes. Y buenos días al público también presente. Nuestra ponencia comienza con una cita de Thomas Jefferson que dice, A bill of rights is what the people are entitled to against every government on earth, general or particular, and what no just government should refuse. A continuación expondremos la posición de la Unión Americana de Libertades Civiles en torno al proyecto del Senado 485 para establecer la Carta de Derechos de las personas LGBTIQ+, disponer sobre sus derechos y protecciones ante la sociedad y definir las obligaciones y responsabilidades de las agencias del Estado y el sector privado respecto a los derechos humanos que cobijan a las personas LGBTIQ+. La ACLU apoya el proyecto del Senado 485 como una medida que busca tener un asunto de suma importancia para Puerto Rico, sus residentes y en especial a las comunidades de BTTQ+, quien es continuamente marginada en nuestra sociedad. En atención a lo anterior, la ACLU de Puerto Rico agradece la oportunidad que le brinda el Senado de Puerto Rico, particularmente la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales presidida por la honorable senadora Ana Irma Rivera Lassen en hacer cumplir la función que ha llevado históricamente en Estados Unidos y en Puerto Rico de ofrecer su peritaje y opinión para con las libertades civiles y los derechos humanos. El mencionado proyecto del Senado busca crear una Carta de Derecho de las personas LGBTIQ+, con el propósito de disminuir y eliminar el discrimen que sufren las personas de dicha comunidad. En la exposición de motivos, el proyecto del Senado cita el programa de las Naciones Unidas que establece, abro cita, la homofobia y otras formas de estigma, violencia y discriminación hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales e intersexuales, queer y asexuales, limitan significativamente su exclusión de la sociedad, su acceso a los servicios sociales y de salud e impiden su desarrollo social y económico. Cierro cita. Ciertamente todo grupo marginado en nuestra sociedad sufre estas consecuencias y tropiezos en su desarrollo e interacciones sociales. Precisamente es por medio de otorgamiento y reconocimiento de derechos que se comienzan a salvaguardar uniformemente los derechos de cada persona a que le cobijan. La Real Academia Española define la palabra derecho como la facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor o que el dueño de una cosa nos permite en ella. Justicia, razón, conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Históricamente, el concepto de los reclamos de los derechos se origina a raíz del sentimiento de abuso a razón de los actos de quienes están en control del gobierno. Voltaire y John Locke fueron los originarios de estos conceptos de derechos individuales de libertad, vida y propiedad. Estos derechos individuales se exigieron en la revolución francesa y americana. Es por medio de dichas revoluciones, de dichos sentidos de descontentos, que las personas, individuos ante los abusos de la monarquía y el gobierno en general exigieron sus derechos individuales. Así se desarrollan las primeras cartas de derechos. La constitución de Estados Unidos de América se redactó en 1787. El primer borrador incluyó el sistema de pesos y contrapesos en sus tres ramas de gobierno. Lo que le falló y faltó en ese primer borrador fue una declaración específica o carta de los derechos individuales. Especificaba lo que el gobierno podía hacer, pero no lo que no podía hacer. La falta de una carta de derechos fue lo que obstaculizó que se ratificara la constitución en aquel momento. De hecho, tomó cuatro años para que se pudiera decidir al respecto y en 1791 las primeras diez enmiendas a la constitución de Estados Unidos fueron aprobadas. Luego en Puerto Rico y a petición de la legislatura de la isla, la constitución de Puerto Rico fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, la cual permitió que los puertorriqueños pudiesen organizar un nuevo sistema de gobierno basado en una constitución con su respectiva carta de derechos redactada y aprobada por el pueblo. El 25 de julio del 52, luego de algunas enmiendas, fue aprobada mediante asamblea constituyente de la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Estos derechos consagrados en las cartas de derechos tienen como pilar su condición inelienable y natural de los derechos que acompañan lo más básico de la vida humana. La política pública de la AACLU dice que todas las personas tienen derecho a las mismas protecciones, libertades y de estar libre de discrimen y hostigamiento, sin importar su orientación sexual real o percibida o su identidad de género o expresión. El derecho fundamental a la autonomía y expresión propia incluye el derecho de que cada persona pueda llegar a su propio entendimiento de género y de expresar su género como cada cualquiera. Nadie debe sufrir discrimen a razón de su orientación sexual, ya sea real o percibida, ni identidad de género o expresión. Negarle privilegios y derechos a las personas por esto les violan sus derechos civiles. Cuando se habla de la orientación sexual o expresión e identidad de género real o percibida, se debe hablar de la intimidad y de la igualdad. El Tribunal Supremo de Puerto Rico nos reconoce que, abro cita, el sexo y la identidad sexual de una persona constituyen uno de los caracteres primarios de la identidad personal, cierro cita. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho, abro cita, el derecho constitucional a la privacidad está bien establecido, cierro cita, y el derecho a la privacidad e intimidad incluye la autonomía del cuerpo y la expresión, orientación sexual e identidad de género de cada persona. El 24 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva sobre la identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. En dicha opinión consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que, abro cita, la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de la naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con privilegio o que a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de sus derechos, que si se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Igualmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, reafirmando que los derechos humanos se deben aplicar indiscriminadamente por igual a todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Elabora diciendo que la protección del derecho a la vida privada no se limita al derecho a la privacidad nada más, sino que tiene que ver también con la capacidad para desarrollar su propia personalidad, aspiraciones, determinar su identidad y definir sus relaciones personales. Abro cita, el concepto de la vida privada engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior. La efectividad del ejercicio del derecho a la vida privada es decisiva para la posibilidad de ejercer la autonomía personal sobre el futuro curso de eventos relevantes para la calidad de vida de la persona. Cierro cita. Abro cita, cada persona es libre y autónoma de seguir un modelo de vida de acuerdo con sus valores, creencias, convicciones e intereses. Cierro cita. Y esta es la base de la autonomía personal y el derecho a la intimidad y la libertad de asociación que se consagran a nivel constitucional en nuestro marco jurídico. Queda del Estado asegurarse que la manifestación individual de cada persona no sufra de acosos, daños y discrímenes, así violándole su dignidad humana. Esta pieza legislativa busca precisamente esto. En nuestro marco jurídico también contamos con el derecho a la igual protección a las leyes consagrado en la sección 7 del artículo 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que dice, ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. Dentro del análisis del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la cláusula de la igual protección de las leyes lo que determina es que se prohíbe el trato desigual e injusticia. La igual protección a las leyes significa que toda persona debe ser igual ante la ley y ninguna se debe tratar desfavorablemente. El discrimen basado en la orientación sexual, identidad de género, expresión de género, tal como el discrimen basado en raza, edad, origen nacional, religión, sexo y diversidad funcional le privan a la persona individua de su igual protección a las leyes y afecta su dignidad humana. En el caso de SLG, Sociedad Legal de Gananciales Afanador versus Roger Electric, que es un caso de el 2002, el Tribunal Supremo reconoció que el hostigamiento sexual por ambiente hostil puede ocurrir entre personas del mismo sexo. Nuestra más alta curia ha continuado con una distinción entre sexo y género, pero no fue hasta el mayo de 2013, por medio de la ley 22 de 2013, que se enmendó en Puerto Rico para incluir las protecciones por orientación sexual. Esta enmienda, la ley 22, para incluir la protección por discrimen a razón de orientación sexual en el empleo, coloca a Puerto Rico en la vanguardia de los derechos civiles protectores de las comunidades LGBTIQ+. Y este proyecto de ley que nos atañe nos coloca aún más en avanzada, ya que estarían las personas, ya que estaría la persona legisladora ofreciéndole protecciones abarcadoras y precisas a toda la comunidad LGBTIQ+, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. La sección 1 del artículo 2 de la Constitución consagra que la dignidad del ser humano es inviolable. A su vez, la sección 8 del artículo 2 establece que toda persona tiene derecho a protección contra ataques abusivos a su honra, su reputación y su vida privada y familiar. Por rango constitucional, el derecho a la intimidad tiene la más alta jerarquía en nuestra jurisdicción. Incluso, opera expropio vigore, que significa que no solo protege la intimidad de las personas contra actuaciones del gobierno, sino contra privados también. Esta legislación propuesta, al proveer una carta de derechos con requerimientos de aplicación clara, le provee a la comunidad LGBTIQ+, un escudo ante posible discrimen en su vida cotidiana desde el momento que se levanta hasta el momento que se acuesta. Este proyecto del Senado ofrece directrices con definiciones, protecciones y especificaciones claras para reafirmar los derechos constitucionales por medio de legislación. Voy a saltar esta sección. En esencia, es una historia de cómo se han ido desarrollando los derechos. No sé si les gusta que los lea, pero es los derechos por medio del Tribunal Supremo Federal. Como tres minutos, más o menos. Ok. Entonces, continúo con en Puerto Rico. Tal como indicamos anteriormente, estamos en la avanzada en protección de derechos, aunque todavía nos queda mucho camino por forjar. Tal como dice la exposición de motivos de este proyecto del Senado, la Asamblea Legislativa ha comenzado a ampliar los derechos de las personas LGBTIQ+. En el 2013 ya dije lo de la ley 22, nosotros tenemos unas órdenes ejecutivas que además protegen en términos de lo que ocurrió en el caso de Arroyos versus Rosselló, que fue permitirle a las personas transexuales que puedan inscribir su género reasignado en el registro demográfico sin tener que pasar por el tribunal. En esencia, lo más importante de esta carta de derechos, porque como queda poco tiempo, es que es práctica. En la ACLU tuvimos la oportunidad de sentarnos a evaluar las distintas cartas de derechos que existen en Puerto Rico. A modo de ejemplo, en la ponencia hablamos de la carta del derecho del joven de Puerto Rico. Y lo que tienen como hilo conductor es la reafirmación. Sí, existen estos derechos constitucionales ya, pero es una reafirmación de una protección adicional con definiciones y aplicación. Porque es que nos gusta tanto, además de que apoyamos fielmente y somos propulsores todo el tiempo de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Nos gusta porque además de eso protege a las personas activistas de estas comunidades y además ofrece y ordena tanto a las agencias de gobierno como a la legislatura a dar un... El proyecto habla específicamente de informes, de hablar de las campañas que están haciendo, de cómo se está implementando esta ley, a máximo un año después de la aprobación de esta ley. Lo que notamos en las distintas cartas de derechos es que tal vez no tienen ese elemento de seguimiento que esta carta de derechos sí tiene. Y eso es importante como dijo la honorable Anaísma Rivera Alacén. Necesitamos una carta de derechos que en efecto no se quede solamente como un papel escrito, sino que sea... Que tenga dientes. Que podamos asegurarnos que tiene su cumplimiento. Que podamos asegurarnos real equidad porque queremos vivir en un Puerto Rico con equidad. Y lo que ha ocurrido en Puerto Rico, que lo hemos visto por medio de la prensa, que lo vemos todos los días con los discrímenes, abusos, las violencias que ocurren en contra de la comunidad LGBTIQ+, lo tenemos que detener. Y esto es un paso hacia adelante. Y la Club Puerto Rico apoya el proyecto. Muchas gracias por la ponencia. Tengo algunas preguntas antes de pasar a los dos compañeros que están aquí. Antes que nada, quiero aclarar que hay una expresión en la ley, en el proyecto de ley, que en su redacción tenemos que tener la certeza de que se entienda bien. Es en la exposición de motivos que habla, que dice en primer párrafo, dice, limitan significativamente su exclusión de la sociedad. Sabemos que todo el mundo lo está leyendo correctamente y a lo que se refiere es que limitan significativamente la inclusión en la sociedad. Pero en su momento eso se estará haciendo el arreglo necesario para que no haya duda de qué es lo que estamos diciendo. Pero para el récord lo estoy diciendo y sé que fue interpretado correctamente porque cuando leo las diferentes ponencias me doy cuenta que todo el mundo leyó lo que estamos, la intención de la medida. Le pregunto a la ponente, precisamente una de las preguntas era si además de lo que tiene la pieza sobre el seguimiento de lo que las diferentes entidades van a hacer para el cumplimiento de la carta, ¿qué otra cosa entiende que debe aparecer en esta pieza legislativa para que la política pública se cumpla mejor? Bueno, nosotros ciertamente con este artículo 4, que ordena que todas las instituciones públicas estén sujetas a estas disposiciones y tengan un año. Yo la acluiría que se tenga que hacer anualmente. y que tengan un plan, que dentro del mismo informe que cada agencia o institución pública provea no se quede tampoco solamente en una carta circular explicando la política pública, sino que haya un plan tal vez, tal vez dentro, pero esta parte ya se sobreextiende tal vez a lo que hace el ejecutivo, si estamos hablando de las agencias ejecutivas, pero la educación, por ejemplo, de distintos talleres dentro de las mismas agencias. En el artículo 4, página 15 del proyecto. Entonces le pregunto, usted en la ponencia obviamente hace un recuento muy bueno sobre diferentes, no solamente decisiones, sino actuaciones desde tanto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos como desde el Ejecutivo, y que son de aplicación a Puerto Rico, igualmente situaciones y jurisprudencia y legislación de Puerto Rico. Pero específicamente, me gustaría su expresión sobre, en el caso de Boston v. Clayton County, que me parece que es uno de los casos que abre un sinnúmero de posibilidades para la protección de la comunidad LGBTQ+. Inclusive el Tribunal Secretario de Educación de Estados Unidos se ha expresado utilizando como base una ampliación de lo que es la palabra sexo, para que la interpretación más abierta y progresiva de la palabra sexo contenga la no prohibición a personas transgénero, que sea lo más abierta posible la prohibición. Y la pregunta mía es sencilla. No sé si tiene conocimiento que el Tribunal Supremo de Derecho a la comunidad LGBTQ+, en diferentes temas. Pero en esas disidentes específicamente hablan de lo que en aquel momento en ese informe se hizo. Y es una expresión de que en nuestra constitución, allí donde dice que no se puede discriminar por razón de sexo, si se utiliza la palabra sexo de una manera mucho más amplia, como se utiliza ahora en las diferentes instancias de Naciones Unidas, como usted bien ha citado, en la OEA hay diferentes otras instancias, y como es el caso de Bonstock v. Clayton, debería ser mucho más amplio para entonces tener una interpretación de acuerdo con los tiempos. Donde sexo no solamente se refiere al tema de hombre o mujer, en el sentido más tradicional cisgénero, sino también en el entendido de identidades y diversidad sexual. Le pregunto cuál, si usted cree que podría ser la situación de Puerto Rico, aterrizándolo en esta carta de derechos con esta base que le acabo de decir. Si estoy equivocada, ¿qué piensa ACLU sobre eso? Bueno, la ACLU ciertamente entiende que al ofrecer la claridad y al reafirmar los derechos y ofrecer las definiciones que están contenidas dentro de este proyecto del Senado, amplía, ya está diciendo, pues mira, aquí tenemos la definición, aquí ya no está necesariamente sujeto a interpretación para referirnos entonces, y cuando digo referirnos hablo de nuestro Tribunal Supremo, a un informe del 95. Además que añadiendo el caso de Bonstock, que ya está citado dentro de la exposición de motivos, esa definición de sexo de 1995 está obsoleta. Me parece que en su ponencia, pues, hace a una aseveración como la que expresamos al comienzo en la introducción de la vista de la cantidad de cartas de derechos que tenemos en Puerto Rico. Yo veo que ustedes contabilizaron más de 20. Así es que nos parece que todas esas cartas de derechos son igualmente importantes y necesitan cumplimiento, porque para eso se hicieron como una expresión de políticas públicas, de reconocimiento y sobre todo de visibilización de diferentes instancias donde se está reconociendo derechos. Así es que esperemos que por esa misma ruta todas esas cartas también tengan su día de cumplimiento y sabemos que hay mucha gente que está esperanzada que así sea. De hecho, aquí en la Senado hemos estado viendo algunos de los temas que están recogidos en esas cartas y ahora la propuesta de la Carta de Derecho de la Comunidad LGBTT y QPLOS sería en la ruta de cumplimiento de políticas públicas. Por último, la última pregunta mía tiene que ver con el caso de Arroyo que usted citó. A mí personalmente tengo una preocupación y es que, no sé si ustedes lo han visto, de un posible choque entre el caso de Arroyo y lo que dice el Código Civil aprobado. Me gustaría su opinión porque tiene que ver con posible una tangencia aquí con la carta. El caso de Arroyo habla de que las personas no tienen que necesariamente estar yendo al tribunal, un reconocimiento de la identidad propia y de hacer un camino expedito sin tener que estar yendo a ningún sitio, sino directamente a la agencia que tiene que formalizar su identidad, ¿verdad? Y su expresión de género. Sin embargo, yo entiendo y yo leo que el Código Civil, tal y como se aprobó, aunque dice que reconoce la legislación, sin embargo, sabemos que muchas personas, y reconoce la jurisprudencia, que muchas personas están confrontando problemas cuando van a cambiar su identidad o su expresión de género en el registro demográfico. No sé si usted ha tenido conocimiento sobre eso. Le pregunto, quizá me estoy desviando un poquito, pero creo que tiene tangencia con lo que estamos aquí en la Carta de Derecho de la Comunidad LGBTIQ, con lo que tiene que ver con la expresión y la identidad de género como un derecho. Me gustaría saber su posición, la de ACLU. Sí. Desgraciadamente, la ACLU ha tenido acceso a distinto, a información de distintas personas que han tenido dificultades, no solamente en el cambio, como en el caso de Arroyo, de su nombre bajo sus sexos reasignados, sino en momentos de ir a renovar su licencia, en momentos de ir a votar, que son parte de nuestro proceso diario de vida y protegido constitucionalmente también. Que incluso, aunque hayan directrices, se trabaja, tal vez, por medio de la persona que está recibiendo y dando ese servicio, se aplica un discrimen, porque no está siguiendo necesariamente las directrices de esa carta circular. Por eso es que la ACLU menciona, no debe ser solamente una carta circular, porque la carta circular es algo que se lee y en muchas ocasiones se deja sin aplicación. Así que, partimos de que se lee. Así que, ciertamente, las experiencias vividas por personas de la comunidad LGBTQIQ+, y específicamente de las personas transexuales y transgénero, es exponencialmente más discriminatorio cuando se enfrentan a agencias y hacer trámites gubernamentales, digamos. En términos de la... el choque y contradicción que existe o puede existir entre el caso de Arroyo, Arroyo versus Rosselló, si quieren la cita para... es un caso del Tribunal Federal, del Distrito 305-F-Supplement-3-D-327, es de la... Jueza Consuelo Vargas. Sí, que hizo unas expresiones excelentes. Y el Código Civil, eso va a terminar en mí, en la apreciación de la ACLU, en los tribunales. Ciertamente, porque a los tribunales les toca interpretar las legislaciones y en el momento que haya un conflicto, lo que va a ocurrir es que van a terminar en los tribunales y el tribunal va a tener que decidir y si la ACLU tiene algo que ver, pues, sería a favor de lo decidido en el caso de Arroyo versus Rosselló y no del discrimen. Le voy a poner un comentario corto, ya sea que con esta carta podemos adelantarlo o si usted cree que la ACLU requiere, que requeriría algún tipo de legislación adicional, tiene que ver con la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ desde un punto de vista del costo personal y colectivo de las personas que son defensoras de derechos. También, si esta carta, de alguna manera, puede adelantar en esos términos seguridad de las personas LGBTIQ plus, ante todo lo que estamos viendo de las posibilidades de crímenes de odio, crímenes transfóbicos y todo lo que estamos viendo, hoy nos amanecemos con una posible noticia de un posible crimen. No sé si es algo posible porque no se sabe todavía, ¿verdad? Pero hay un elemento que se está empezando a decir a ese posible ángulo. Y le pregunto si también emitir esta carta también podría, de alguna manera, ayudar. No puede garantizar, pero sí puede ayudar en todo lo que tiene que ver con la educación sin discrimen para nuestra niñez, LGBTIQ plus. Son tres temas, yo sé que son tres bombitas que le estoy tirando aquí, no lo son, pero algún comentario. Y si fuera necesario y lo puede llevar a la ACLU y hacernos llegar en los próximos días un comentario concreto sobre cada uno de estos tres temas, también se lo vamos a estar agradeciendo. En los próximos cinco, ¿cuántos días necesitaría si puede hacernos llegar eso? ¿Diez días? A los próximos diez días, sí. Diez días, se lo podemos hacer llegar antes. O antes. Es para que lo piensen en términos de las repercusiones, no solamente de cuál sería el efecto de la carta, pero también si habría algún otro ángulo legislativo que podríamos estar mirando, ya sea de enmiendas que ya hay leyes que están o algún tipo de seguimiento, cumplimiento de políticas públicas de la legislatura. Sí, sí. Hacemos la gestión, adelantamos que sí, que habría que sentarnos a hacer un análisis porque incluso paralelamente lo vemos con la situación de violencia de género que se ha hecho, existen cartas de derechos y existen legislaciones, existe una ley especial penal, más existen otras legislaciones protectoras, más existe un estado de emergencia y con todo y eso seguimos viviendo las mismas vivencias, valga la redundancia. Así que sí tendríamos que sentarnos a hacer un análisis más profundo para emitir sugerencias. Muchas gracias. Voy a pasar entonces el turno ahora al compañero senador, una vez José Vargas Vidot, que tiene 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias señora presidenta. Bueno, hay varias preguntas, o sea, quiero felicitarles porque yo creo que la ponencia nos ilustra muchísimo más sobre el contexto en donde se debe dar esta carta. Siempre hay el temor porque he sido participante, partícipe de la redacción de otras cartas y de las luchas que se dan en medio de ellas y también de la desilusión de que la carta se vuelva un papel sin ningún impacto. Lo bueno es que aquí vemos un proyecto denso, responsable, prudente y que tiene una ya de plano como que cubre algunas de las bases que en otras ocasiones básicamente nos concentrábamos en que apareciera la carta sin otras consecuencias. Sin embargo, hay varias cosas que me producen esta pregunta, ¿verdad? Y voy por la primera. Existe siempre el temor de que una carta de derechos se convierta en un adorno sin impacto o que pierda su vigencia frente a nuevas formas y creativas formas de prejuicio y de ataque. Lo que hemos visto últimamente en estos últimos años es una nueva manera de establecer trincheras que fortalecen la idea de parte del pueblo, la idea de justificar el ataque contra la comunidad. Y yo creo que hay una metamorfosis en ese grupo de personas que les lleva a reinventarse de tal manera que puedan ser mucho más efectivos y efectivas atacando de todos los ángulos, ¿verdad? La posibilidad de que los derechos de la comunidad LGBTIQ+, pueda ser vulnerada. Y eso es importante, yo lo digo aquí responsablemente porque no estamos hablando de enemigos suaves ni estamos hablando de personas que se conforman con el odio lejano. Así que, sugiere la ACLU para prevenir esa falta de vigencia y esa falta de impacto algún elemento, esfuerzo adicional que se le pueda incluir a la pieza legislativa de tal manera que podamos mantener una carta poderosa, siempre fuerte y capaz de responder a necesidades emergentes. Sí. Buenos días, senador. Reiteramos en el artículo 4, tal vez se puede añadir que además de proveer un informe de gestiones y el listado de posibles gestiones que pudo haber hecho en la instrumentalidad pública en una ocasión, tal vez debe ser algo que sea anualmente o cada dos años, dependiendo de lo que los honorables senadores y senadoras entiendan que es más útil, pero para mantener la vigencia definitivamente constancia cada cierto tiempo sería, mantendría la ley viva porque requiere una evaluación constante de cuáles son los esfuerzos que se están haciendo para hacerla cumplir. Pero me entiende mi preocupación de la obsolencia de la carta, ¿verdad? Bueno, eso le pasa, y disculpe, no quise interrumpirle, pero eso es lo que pasa con muchas de las cartas de derechos que se crean. De hecho, en el cuatrenio pasado se quiso hacer una carta de derechos para las personas confinadas, que no pasó necesariamente a legislación, pero era cuando se estaban muriendo la mayor cantidad de confinados en las cárceles. Entonces, y la ACLU opinó y dijo, ok, ¿de qué vale esta carta de derechos? Y le pusimos una lista de todos los muchachos y muchachas que se estaban muriendo. O sea que sí, entendemos cómo se puede convertir en obsoleto y cómo puede ser o no vinculante. Y tal vez con ese elemento de estar ordenando que se mantenga al día, cuáles son las prácticas que van a utilizar estas instrumentalidades públicas para hacer cumplir la carta de derechos, obliga mínimo a que a quien le queda asignado esa tarea tenga que sentarse a leer la carta de derechos y admitir un escrito mínimo. Eso es lo mínimo. He visto en otros países que se levantan unas comisiones permanentes que están continuamente monitoreando el cumplimiento de las cartas. Pasa en Canadá, por ejemplo. Ahora mismo hay formas rudas, pero también sutiles, de violentar los derechos. En una escuela, le decía yo a la senadora, puede castigarse la expresión afectiva entre dos menores, precisamente por ser del mismo sexo y que no se castiga ni disciplina cuando cumple con los parámetros de la normalidad heterosexual que publican algunas personas. El hecho, por ejemplo, de descualificar un acto de motivación en una escuela y luego entonces cada momento tratar de arreglar el señalamiento de que es obsceno, de que es esto y luego lo otro, y de momento crear esa idea de que sí, en este caso no se violentó ningún derecho, lo que estamos es velando por la moral, el elemento apremiante. Es lo que quiero decir. Me queda poco tiempo, ¿verdad, senadora? Ok, este, se debe establecer, por eso, y voy a la segunda pregunta, ¿usted cree que se debe establecer un mecanismo específico y único de monitoreo de cumplimiento o basta con lo que ya las leyes proveen? Bueno, la ACLU apoya el monitoreo civil, así que la respuesta sería que eso sería ideal. De hecho, la ACLU apoya el monitoreo civil de la policía, así que si hubiera un monitoreo civil de cumplimiento del no discrimen de la comunidad LGBTT y Q+, sería excepcional, ciertamente, pero habría también que poner parámetros para que entonces esa entidad no se vuelva tampoco soledad. Sí, sí, no, sí. En cuanto a este proyecto, que yo no quisiera que se dañara, y por último, sería necesario establecer un tipo específico de consecuencias si estos derechos no son reconocidos o respetados, incluyendo la negligencia de los directivos o directivas de agencias que se supone que promuevan la estadística sobre algún tipo de violación de los mismos. Es decir, la carta queda, yo siento que no tiene consecuencias en este momento. A mí me han caído encima por cualquier otra cosa, pero sin embargo, que hay algo tan importante, y la persona puede quedar, pues, nada más, pues, una cartita, lo violaste, pero te podemos dar al jefe de esa agencia que se supone que cumpliera con un deber importante de preservar el derecho y reconocer la carta, y se quede, pues, con una reprimenda boba o algo así. ¿Este cree que se debería de poner...? Yo soy de las personas que soy en contra de todo lo punitivo, pero una cosa es lo punitivo, otra cosa es las consecuencias. O sea, es que alguien sienta que además de que existe lo que se debe de hacer, existe una consecuencia por lo que no se debe de hacer. Claro, entiendo la pregunta. Esa es la última pregunta. Ciertamente se podría añadir una consecuencia, pero yo creo que el Poder Legislativo tiene la capacidad de hacer una consecuencia ante el incumplimiento de una ley. Y cuando decimos eso, lo que queremos decir es que si hay un incumplimiento, el incumplimiento sería, porque está llamado en el artículo 4, a que respondan a la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, ¿podría la Asamblea Legislativa hacer una vista ejecutiva o una vista investigativa y llamar a capítulo a esa persona que incumple? Y eso es una gran consecuencia. Por la excepción de que estamos aquí anticipando de que las legislaturas a partir de aquí no sean homofóbicas, no sean... O sea, que estamos dependiendo entonces de algo tan heterogéneo como es la diversidad que se da en una legislatura y lo maleable que pudieran ser algunas personas frente a la presión populista. Sí, lo digo... Sí, sí. Para que otro lo diga, lo digo yo, ¿no? Así que... Entendemos la... Entendemos la preocupación. La preocupación que tiene la ACLU es que dentro de una carta de derechos incluir... O sea, estamos de acuerdo con que haya una consecuencia, pero tal vez entonces habría que llamarle otra cosa al proyecto de ley, porque dentro de una carta de derechos debemos tratar de no necesariamente incluir elementos... Mi expresión es una imprudencia necesaria, pero hay que decirlo. Hay algo que usted dijo, senador, que es bien importante y que no habíamos podido mencionar y es que la recopilación de estadísticas que requiere este proyecto de ley también es de suma importancia. Sí. Porque tanto en las mujeres como en la comunidad LGBTT y Q+, no hay estadísticas específicas. Y eso nos lleva a un gran vacío en la sociedad. Totalmente. De no poder cuantificar ni cualificar cuáles son los actos que están ocurriendo. Así que eso es otro elemento que queríamos añadir, que es muy positivo y que de hecho... No incluimos en la ponencia y nos estamos dando cuenta en estos momentos que es muy bueno. Muchas gracias, muy contestante. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y creo que eso de la estadística puede ser unos elementos a ser incluidos en el informe que habría que rendir. Así que por ahí se podría hacer. Exacto. Vamos a darle ahora un turno de cinco minutos al compañero senador Rafael Bernabe, quien también es autor de la medida. Sí, muchas gracias a todos. Buenos días y gracias por la presentación. Yo tengo solamente tres preguntas muy breves. Entonces, empiezo por decir que me alegra muchísimo que estemos en las vistas de esta medida. Yo creo que Puerto Rico está en una encrucijada en la cual se están enfrentando dos agendas. Una es la agenda del odio, de la inequidad y de la uniformidad. Y la otra es la agenda de la democracia, de la equidad, del amor y de la diversidad. Y hay organizaciones que representan esa agenda del odio y hay organizaciones como la que yo represento en esta legislatura que representamos esa agenda de la equidad y del amor y de la democracia. Y yo creo que esas organizaciones están bien definidas. La pregunta, como yo dije el otro día en el hemiciclo, es que van a ser los partidos que tienen más votos en esta legislatura sobre esto. Tienen que adoptar una posición y ponerse de un lado o de otro. Yo creo que contra esta medida va a haber mucha desinformación, como ha pasado en el pasado, con otras medidas similares. Y por lo tanto, mis tres preguntas van dirigidas a anticipar alguna de esas desinformaciones que va a circular. Yo me sospecho que se va a decir que esta medida... Le voy a decir las tres preguntas rápidamente, usted las contesta juntas. Me sospecho que se va a decir que esta medida es innecesaria. Que ya existe legislación, ya existe carta de derechos, ya existe otra medida. Y por lo tanto, no hace falta este documento, ¿verdad? Que es innecesario. Me sospecho que se va a decir que este documento le concede a las personas LGBTIQ+, privilegios. Que van a tener cosas que el resto de las personas no tienen. Que son... que es innecesario, van a decir, o que les concede privilegios. Y me sospecho que también van a decir algunos, desinformadamente, pero me interesa doy su opinión, de que las cartas de derechos aplican a derechos que tienen las personas frente al Estado, frente al gobierno. Pero que no debe aplicar al sector privado, porque eso obligaría a entidades privadas a tener que actuar en contra de su conciencia o de sus ideas. Y me gustaría, anticipando que van a haber esas tres objeciones, que es innecesario, que es conceder privilegio, que es obligar a alguien a actuar en contra de su conciencia, su opinión sobre esas objeciones que anticipo que van a estar circulando próximamente. Muchas gracias, senador. Bueno, respecto a la primera, sobre el hecho de que la carta de derechos podría llamarse innecesaria, pues entonces todas las cartas de derechos creadas y legisladas serían innecesarias, porque a modo de ejemplo, existe una carta de derechos del veterano, y el veterano tiene múltiples legislaciones a su favor, pero existe en Puerto Rico una carta de derechos del veterano, y es una carta de derechos respetada que se hace cumplir. Existe una carta de derechos en protección del niño, pues los niños ya están protegidos. Hay muchas legislaciones que hablan sobre el bienestar de los menores, que hablan sobre la condición del Estado como parents patria. Pues entonces, ¿cuál era el objetivo de la carta de derechos? No estoy diciendo que un mal, no estoy tratando de traer un argumento de, pues si hay una carta de derechos para todo esto, pues hace falta también una carta de derechos para esto. Lo que estamos tratando de decir en ACLU es que el propósito de las cartas de derechos legisladas es reafirmar los derechos que ya existen y reiterar más específicamente qué son y cómo se deben aplicar. Por lo tanto, ese argumento o posible argumento al cual nos estamos anticipando de que sea innecesario se derrota solo en términos de haciéndole la comparativa con todos los demás. De hecho, se les puede invitar a quien sea que proponga ese tipo de argumento que hagan su propia carta de derechos. La segunda, sobre conceder privilegios. Desgraciadamente, hemos observado que existe una competencia entre cuáles derechos valen más que los demás. Y desde un punto de vista de interpretación del derecho, que es la manera en que lo tenemos que ver, porque estamos hablando de balance entre dos derechos, eso no existe, no existe, este derecho no vale más que otro cuando el tribunal, que es quien le toca interpretar los derechos, se sienta a evaluarlos, los evalúa, basado en cuáles son los derechos que están en contraparte y unos análisis específicos sobre esos derechos. Así que, esta competencia que posiblemente existe de... Pues entonces, en esta situación hipotética de que van a tener más privilegios que tal vez nosotros o que el otro o la otra, pues decididamente es erróneo. Porque, y lo dijimos en la ponencia por escrito, los derechos al salvaguardar, los derechos de uno salvaguardamos, los derechos de todos, de todas y de todes. Porque, definitivamente, los derechos que están en la Constitución, que lo que hace esta legislación es meramente especificarlos y ponerles unos requerimientos de cumplimiento, nos convivijan a todos, a todas y a todos, y tenemos que aceptarlos. Y la competencia de los derechos la decidirá entonces el Tribunal Supremo. Así que, desgraciadamente, ese... Sí, pero desgraciadamente, eso de que se le concede privilegio, habría que buscar un argumento más ameno para contrarrestarlo, porque la interpretación del derecho, pues, usualmente, pues es un poco más compleja. En términos de si aplican a personas privadas y entidades públicas, este proyecto de ley la aplica a ambas, y en Puerto Rico, por eso nosotros hablamos de la intimidad en nuestra ponencia. El derecho a la intimidad en Puerto Rico opera en contra de privados, y opera desde el caso de Ratan Specialties, que es un caso de más de dos décadas. Así que, la obligación de respetar la intimidad de las otras personas, ya sea público o privado, existe desde antes. El deseo de no hacerlo es nuevo, pero eso existe desde antes. Entonces, debemos estar en una sociedad que respeten, que quieran respetarle los derechos a todos, a todas y a todes. Así que, la objeción por conciencia la van a tener de todas formas, porque está también consagrado como uno de sus derechos. Y volvemos, cuando dos derechos se enfrentan, pues entonces lo que se decide es conciliarlo. Pues se tendrá entonces que buscar a otro empleado que dé la atención, si estamos hablando, por ejemplo, en una tienda. No sé si le contesté su pregunta, senador. Le damos la gracia a la ponente y a la American Civil Liberties Union, a CLU, por su ponencia. Y le recordamos, pues, la solicitud que le hicimos sobre, que nos hiciera llegar su posición sobre tres preguntas específicas que le hicimos llegar. Muchas gracias y por la contestación a todas las preguntas. Muchas gracias a la comisión y muchas gracias a los tres. Vamos a tener un breve receso en lo que se hace el cumplimiento de limpieza de reglamentaciones por COVID para pasar al próximo panel, el segundo panel que estaría compuesto por WF Ahead y Puerto Rico para todos, todas y todes. Si, pero no la ponencia, esta va a pasar excelente. Completa, no la ponencia completa. Si, si, si. Ah, ponerme esto para que no diga que estamos hablando así. Es para ti, porque no me lo dieron a mí. Creo que sí que está en el chiquito. No me lo dieron a mí en el orden final del salario. Si no está aquí, nos la estarán haciendo llegar, porque no la tengo la cuenta. Pero cuando diga que yo te la voy a llegar, pero yo me voy a llegar. Está bien. Yo dije, déjame ver si Javier lo tiene. Sí, pero yo quería ver, porque yo no vi cómo quedó en la cámara, nada. No, estoy. Mira, no te creas. ¿Por qué tú creas que ellos fueran? ¿Por qué yo digo eso? ¿Por qué yo estoy acá en la vida de alcesión? No, oye, porque van a dar un pal de alcesión a que son vitales, porque en un momento de hoy se le dan a necesidad. Auf acentrame con todos. Claro. Sí, sí, pero... O sea, que se puede entender más o menos cada uno. Yo pienso que se le entiende, sí. Después de esta gente... ¿A quién no ha llegado? 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 Ok, está bien. Gracias. Sí, se puso. ¿Está bien? ¿Estás bien? Saludos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hermano, ¿sabes que le estoy diciendo a Anaí? Que los referentes que... Que hay grupos de... Que cuando se coge un primer proyecto sobre esto, fue vital. Entonces, lo que pueda aplicar ahí, va a aplicar entonces, se puede abrir el pantalón. ¿Quién se está llevando el paquete? Por favor, creo que se quemaría entonces en el recorectorio. Que creo que hay que buscar un poco para que el ministerio se acepte. Que fue lo que yo le dije a la... Sí, estoy mirando aquí. Que yo dije, qué bueno que... ¿Se la da bien, sí? Sí, sí. Sí, sí. Es verdad. Sí, pues entonces la va a poner ahí entonces. Siempre. Siempre. Esa idea de que... Que la licencia como... ¿La policía como... Sí, sí. Lo recuerdo. Sí, está bien. 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 Hay que reacomodar de una manera que sea un 3 para guardar la distancia. Comenzamos nuevamente. A las 10 y 14 comenzamos nuevamente las ponencias. En la mesa tenemos las organizaciones Puerto Rico para todos, todas y todes. Tenemos la Wave Ahead y tenemos Matria, la organización Matria. Entiendo que hay una ponencia común, en el caso de Wave Ahead y Puerto Rico para todos, todas y todes. Y entonces tendríamos la ponencia de Matria. Es un panel, le vamos a pedir que en la medida de lo posible le suman la ponencia. Tendrían 15 minutos por ponencia. Así que en caso de que es una ponencia compartida, 15 minutos por ponencia. Ustedes deciden cómo lo distribuyen. Y lo empezan. Bueno, pues empezamos con Wave Ahead y Puerto Rico para, lo voy a decir todes. Para todes, le vamos a cambiar el nombre de hecho. Puerto Rico para todes. Me dicen quién comienza. Cuando se vaya a hablar, cuando vaya a hablar dice su nombre. La organización, siempre que se hable, que haya alguna interrupción, es importante que se identifiquen para fines de récord. Adelante. Gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Wilfred Laviosa, el director ejecutivo de Wave Ahead y de Sage Puerto Rico. Gracias por esta oportunidad de poner en relación al proyecto del Senado 136 para prohibir el descrimen por orientación sexual y identidad de género en todas las instituciones públicas y privadas. Como mencioné, soy el director ejecutivo y presidente de Wave Ahead, Wilfred Laviosa. Wave Ahead es una organización que ofrece apoyo y servicio a nuestra comunidad LGBT+, enfocados en el adulto mayor 50+. administramos tres centros comunitarios para el adulto mayor LGBT, uno en Cabo Rojo, San Juan y ahora en Maunabo. Manejamos el afiliado de Sage USA en Puerto Rico, llamado Sage Puerto Rico, la entidad más antigua en la nación norteamericana que brinda abogacía y servicios enfocados en la comunidad LGBT adulto mayor por más de 45 años. Decidimos entre 10 a 30 llamadas semanalmente de adultos mayores buscando consejos y referidos a adultos mayores desesperados o desesperadas por vivir en su plenitud, los que le queda de vida. Individuos LGBT adultos mayores no saben qué hacer al verse confrontados por LGBTfobia, al buscar vivienda, cuidado especializado de salud y o servicio en general. Se confrontan entre decidir entrar a un clóset nuevamente y ocultar su ser y sus interseccionalidades. Viven momentos de ansiedad, desesperación y de aislamiento. Esto les afecta no solo su salud física, pero igualmente su salud mental. En Puerto Rico ya lo hemos visto, adultos mayores LGBT son los y las más coincidencias de atentos de suicidio y muertes por suicidio y la comunidad LGBT en general, sin importar su edad o raza. Son impactados el doble por acoso de cualquier índole. Unas semanas atrás recibí una llamada de Mita, de 72 años de edad, que acaba de entrar al clóset nuevamente para poder ser aprobada para un cuarto en una ejida del área norte de nuestro país. Me cuenta que al su esposa fallecer a finales del 2019 y al sentirse sola, decide comenzar a buscar un apartamento estudio o de un cuarto en alguna ejida del área del cual conoce y recibe su cuidado médico. Al ir de visita a estos lugares, nota muchas preguntas desde parte de administración y posibles vecinos y vecinas. La hacen sentir incómoda y decide no dialogar de su vida, la cual compartió con más de 30 años con su esposa. Decide entrar al clóset para poder ser aceptada. Ahora vive allí, triste, ansiosa, porque no puede dialogar de las personas que amó toda su adultez y convivió su plenitud. Se siente incómoda poner en sus paredes fotos con su esposa los múltiples viajes de su vida, incluyendo de su boda legal, lo cual nunca pensó que creciendo como lesbiana hubiera podido ocurrir en Puerto Rico. El derecho a una vida, a una vivienda digna, también está recogido en este proyecto del Senado 136, que esperamos que sea aprobado por la Cámara de Representantes. De hecho, esta es una de las áreas que hemos trabajado con mayor énfasis en nuestra organización. Un estudio completado por nuestra organización, publicado en el 2020, encontró dos importantes factores. Personas 50 años de edad o mayor que viven con VIH y de la comunidad LGBTQ están a un 32% de no tener una vivienda estable o ser persona sin vivienda. 48% reportaron discriminación cuando buscan alquiler de una vivienda y espacio para adultos mayores. LGBT+, y LGBT adultos mayores confrontan discriminación a buscar vivienda y en muchos casos entran a un clóset una segunda vez, para así poder obtener la vivienda o poder entrar en un programa para el adulto mayor. Estamos a favor de este proyecto que busca establecer la Carta de Derecho de la Persona LGBT LGBTQ+, exigimos que la legislatura defienda los logros alcanzados en materia de derechos humanos para esta comunidad. Además, hay que extender a esas protecciones a todos los ámbitos ante la vulnerabilidad de los derechos de las personas de nuestra comunidad en los pasados meses y años. Demostraremos la necesidad de esta Carta de Derecho para que se establezca clara y específicamente la política pública en contra del descrimen por orientación sexual e identidad de género. Y que ayudemos no solo a Mirta, pero a todos y a todas en vivir en su plenitud sin el miedo ni retraumatizando a la comunidad LGBTQ+, cada vez que se busque vivienda o un servicio. La prohibición al descrimen tiene que ser total, absoluta y consecuente con la garantía inconstitucional de la igual protección de las leyes. Puesto en términos sencillos y humanos, esta Asamblea Legislativa debe tener la obligación de sacar de su urna la Constitución y hacerla viva. Tiene que elegir gas para garantizar la igualdad ante la ley de las personas LGBT. Buenos días, mi nombre es Pedro Julio Serrano y tal como anuncié, le vamos a cambiar el nombre a la organización para que sea Puerto Rico para Todos, lo haremos en el Departamento de Estado. Primero quiero empezar con decir que este proyecto de ley es extraordinario, nuestra ponencia está bastante completa, pero vamos a pedir hacerle una enmienda a esa ponencia y vamos a someterla en los próximos dos días. Porque como una persona que vive con VIH, que ha sido protegida por la Carta de Derechos de las personas que vivimos con VIH, en esa Carta de Derechos de las personas que vivimos con VIH hay una sanción para aquella persona que viole esa Carta de Derechos. Esa Carta de Derechos ha protegido no tan solo mi vida, sino la vida de miles de personas que vivimos con VIH en Puerto Rico cuando personas han violentado esa Carta de Derechos. Así que nosotros vamos a pedir esa enmienda para incluir alguna sanción, que se pueda tener una consecuencia en este caso. Y como alguien que está protegido por esa Carta, pido que se enmienda el proyecto para darle verdadero poder, que quien viole dicha ley tenga sanciones legales como incurrir en un delito menos grave y con una posible multa y posible encarcelación a discreción de la jueza o del juez. Entonces, eso le daría garras para que tenga un efecto real en proteger los derechos de las personas LGBT y cuplos. Me he sentido protegido por la Carta de Derechos de las personas que vivimos con VIH y yo quiero sentirme igualmente protegido por la Carta de Derechos de las personas LGBT y cuplos. Así que habiendo dicho eso, quiero empezar por decir que estamos viviendo, como dijo el senador Bernabe, una guerra santa que nos han declarado los sectores fundamentalistas extremistas en Puerto Rico. Esa retórica de odio en contra de nuestra comunidad incita a la violencia. Esta mañana nos levantamos con la noticia de don Eugenio Martínez Rodríguez, un hombre de 57 años, adulto mayor, de nuestra comunidad LGBT y cuplos, que vivía abiertamente su vida y lamentablemente fue asesinado. Y sabemos que uno de los ángulos que tiene que investigar la policía, porque así lo dicta el protocolo de la policía y del Departamento de Justicia, es que se descarte el ángulo de odio en cualquier crimen cometido en contra de las personas LGBT y cuplos y una vez se descarte, entonces se puedan investigar los otros ángulos que hay en Puerto Rico. Ese es el protocolo que está escrito, no me lo invento yo, no se lo inventa nadie, está escrito en el protocolo. Segundo, hemos visto que aquí en Puerto Rico en los pasados años y en el pasado año específicamente, asesinaron a siete personas trans, incluyendo a Alexa. El caso de Alexa, aunque se arrestaron unas personas por el crimen de odio y el ataque con una pistola de gocha, no han arrestado al asesino, que esas personas saben quiénes son, las autoridades saben quién es y no han arrestado a ese individuo que fue quien le quitó la vida a Alexa finalmente. Pero Alexa no la mató, solo el asesino que habló el gatillo. La asesinaron desde el momento en que la pusieron en las redes sociales, como hizo la semana pasada una senadora en contra de un miembro de la comunidad LGBT y cuplos, que incitó a la violencia en contra de ese comediante, de esa persona de nuestra comunidad. Lo mismo que pasó con Alexa está empezando a pasar ahora y nos están poniendo en peligro nuevamente. Y a Alexa la asesinaron en las redes sociales, la cazaron, la persiguieron, la encontraron, la humillaron, la insultaron, la mataron y entonces colgaron ese video en las redes sociales para mandar un mensaje de que esto le puede pasar a cualquiera de nosotros. Se está repitiendo la historia y no lo podemos permitir. Aparte de eso, esta Carta de Derechos tiene algo muy importante, que es que nosotros exigimos también la aprobación de parte de la Cámara de Representantes del proyecto del Senado 136, que fue aprobado por este Senado y que le daría unas protecciones adicionales a las personas LGBTQ en todas las materias públicas y privadas. Es importante que se apruebe en la Cámara de Representantes el proyecto del Senado 136. Las estadísticas están en la ponencia que nosotros estamos entregando, así que no voy a entrar en eso. Lo último, hay dos cosas que quiero decir antes de culminar. Primero, si me permite la honorable presidenta, nosotros entendemos que la educación es muy pertinente. Así que, yo le traigo aquí, señora presidenta, para cada senadora y cada senador una copia de este libro que se titula La percepción sobre la sexualidad y la identidad de género en Puerto Rico. Le trajimos 28 copias para cada senadora y cada senador para que ayudemos en la educación de esos senadores. Y por último, esta Carta de Derecho me toca de manera muy personal porque en uno de los artículos, estoy buscando ahora cuáles es el derecho, el artículo 10 dice Derecho a defender y promover los derechos humanos sin discriminación por la orientación sexual y la identidad de género real o percibida o si, así como la obligación del Estado de garantizar la protección de las personas que son defensoras de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. El país pudo ser testigo no tan solo el año pasado, sino a través de toda mi carrera como defensor de los derechos humanos de las vejaciones, las difamaciones, los insultos, los atentados, las amenazas de muerte los atentados contra mi vida, donde me han cortado los cables de los frenos de mi carro donde me han apuntado con armas largas donde me han fabricado alegaciones falsas, difamatorias, injuriosas y mezquinas donde hay gente que se prestó que viene también aquí a estos lugares a deponer que se prestaron para la patraña en contra mía para fabricarme alegaciones que luego demostraron mi inocencia mi total inocencia y fue una fabricación total y absoluta y absurda por el mero hecho de defender la dignidad de las personas que vivimos con VIH y las personas que somos LGBTIQ y aquellos que defendemos los derechos humanos El pueblo de Puerto Rico vio cuando esa patraña trató de minar mi dignidad, mi humanidad y hubo gente que se prestó para eso y yo espero que tengan que bajar la cabeza cada día pero yo me levanto todos los días con mi frente en alto y me levanto mi cabeza erguida muy en alto porque yo siempre he defendido los derechos humanos y he actuado en un mundo para erradicar las violencias y he sido una persona no violenta sin embargo me trataron de pintar de otra manera y utilizaron mi amor y utilizaron mi vida y utilizaron mi lucha para tratar de minar lo que yo soy sin embargo un año después estoy deponiendo ante este Senado con mi frente en alto precisamente porque esta carta de derechos va a proteger a las personas como yo que no soy el único que ha tenido que sufrir por esas vejaciones y difamaciones pero estoy aquí de pies pidiendo que esta carta de derechos se enmiende con las sanciones que pedí pero que se apruebe para proteger a las personas que defendemos los derechos de las personas LGBT y cuplos muchas gracias muchas gracias ahora le toca a la ponente por la organización matria le pedimos que diga su nombre la organización y que comience tiene 15 minutos muy buenos días senadora Anaísma Rivera Alacén y senador Rafael Bernabé siempre es una alegría poder verles personalmente para fines de registro se identifica la licenciada a Marilis Pagan Jiménez directora ejecutiva de Proyecto Matria voy a obviar la introducción de mi ponencia y voy a ir directamente a la pregunta ¿por qué declarar una carta de derechos para las personas LGBT y Q en Puerto Rico? y la primera respuesta aparte de todas las que hemos escuchado en la mañana de hoy que son muy válidas es porque dentro de la estructura gubernamental y social de nuestro país sigue existiendo la homofobia y a eso se suman grupos de odio que activamente promueven el discrimen en contra de las personas LGBT y Q el Southern Poverty Law Center define un grupo de odio como una organización o conjunto de personas que según sus declaraciones o principios oficiales las declaraciones de sus líderes o sus actividades tienen creencias o prácticas que atacan o difaman a toda una clase de personas típicamente por sus características inmutables las organizaciones señaladas al día de hoy como grupos de odio por este centro mantienen discursos inflamatorios contra otras personas o grupos por sus razas religión etnia orientación sexual o identidad de género esa misma organización define un grupo como una entidad que tiene un proceso a través del cual los seguidores se identifican a sí mismos como parte de ese grupo y esto puede implicar hacer donaciones pagar cuotas de membresía o participar en actividades como reuniones y manifestaciones esto cuando miramos también a nivel federal coincide con el departamento de justicia y el FBI quienes mantienen definiciones sobre crímenes de odio y las vinculan a las actividades de grupos de odio el FBI ha definido un crimen de odio como un crimen contra una persona o propiedad motivado en todo o en parte por el prejuicio de una persona delincuente contra una raza religión discapacidad orientación sexual etnia género o identidad de género un grupo de odio no tiene que cometer directamente un delito pero su discurso sus acciones para influir en políticas públicas y su identificación de personas y grupos como objetivos de ataque si pueden provocar actos criminales en el caso de las comunidades LGBTIQ el Southern Poverty Law Center clasifica como grupos de odio aquellos que utilizan un lenguaje deshumanizante y falsedades pseudocientíficas para difamar a las personas LGBTIQ y bueno tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico y en otros países hemos visto como estos grupos impulsan la criminalización de las personas LGBTIQ a nosotras en matria no nos cabe duda de que en Puerto Rico hay grupos de odio en contra de nuestras comunidades LGBTIQ de hecho nuestra defensa de esas comunidades y de sus derechos humanos así como nuestro trabajo feminista a favor de un país en el que las mujeres puedan vivir vidas plenas nos ha convertido en el objetivo de ataque de estos grupos nosotras no tenemos miedo de nombrarlos y los nombramos porque son un peligro para la sociedad y así debe entenderse grupos como Puerto Rico por la Familia Proyecto Dignidad Alerta Puerto Rico y otros grupos religiosos organizados en torno a la mal llamada defensa de la familia son ejemplos claros de todo lo que mencionamos aquí hoy y que hacen tan necesaria esta carta de derechos todas estas organizaciones tienen declaraciones oficiales y a través de su liderato en contra de las comunidades LGBTIQ todas utilizan información pseudocientífica todas identifican objetivos de ataque y les señalan en sus páginas y publicaciones todas demonizan a las personas LGBTIQ y a las defensoras de derechos humanos también están organizadas en torno a estos temas busquen a ver si hablan de otra cosa que no sean las comunidades LGBTI y en algunos casos cobran el equivalente a cuotas y recaudan fondos para su trabajo todas también intentan influir en los espacios gubernamentales para adelantar una agenda adaptada a sus valores discriminatorios de ahí nació Proyecto Dignidad podríamos dar muchísimos ejemplos acumulados en los pasados años pero incluiremos a continuación algunos de los más recientes de los que son actos cometidos por estos grupos de odio uno de los más recientes el ataque y la demonización de un artista por su participación en una actividad escolar el pasado 20 de agosto las redes sociales se sumergieron en la controversia creada por las publicaciones de la senadora Joan Rodríguez Bebe Puerto Rico por la familia y otros grupos o pastoras como Banda Rolón que publicaron el video del actor Fredo Vega y su personaje Magda los mensajes iban dirigidos a señalar al actor y a los estudiantes participantes de la actividad como un grupo de baja moralidad y se le intentó demonizar y degradar señalándolo como un hombre vestido de mujer trans estas publicaciones despertaron reacciones violentas hacia el actor que es un hombre gay y hacia el grupo de estudiantes una de las respuestas en redes se destacó por decir expresamente que si hubiera estado en la actividad con un alma larga les hubiera asesinado en el año 2019 luego de que en las redes sociales se señaló a una mujer trans como un hombre vestido de mujer que entró a un baño en un restaurante de comida rápida la misma fue asesinada tristemente Alexa pasará la historia como una víctima de los discursos de odio y tenemos que señalar que la alusión de un hombre vestido de mujer como una cosa terrorífica viene precisamente de este sector de grupos de odio luego de la marcha convocada en agosto pasado por estos grupos de odio en contra de la educación con perspectiva de género uno de sus portavoces habló en el programa jugando pelotadura y justificó los transfeminicidios alegando que las personas trans engañan a las personas con quienes se relacionan el uso del discurso pseudocientífico de los grupos de odio contra las comunidades LGBTIQ pudo verse claramente en las vistas del proyecto 184 que proponía prohibir las terapias de conversión y específicamente uno de sus representantes dijo que Jesús es la mejor terapia de conversión algunos de estos grupos han propuesto el uso del poder del Estado para perseguir a defensoras de derechos humanos como hizo la senadora Joan Rodríguez Bebe en sus redes sociales en noviembre pasado y como hicieron posteriormente con proyectos de ley para investigar y perseguir a organizaciones de mujeres hay muchísimos otros ejemplos que pudiéramos dar pero queremos ir específicamente al proyecto 485 sobre su contenido página 7 de la ponencia nos parece sumamente importante el aspecto de la inclusión y creemos que es uno de los elementos que hacen destacar al proyecto ¿por qué? porque cuando hablamos de inclusión estamos hablando de una herramienta para adelantar la equidad los derechos humanos de grupos tradicionalmente oprimidos por el discrimen hay cinco áreas de inclusión reconocidas por organismos internacionales pero específicamente lo que tiene que ver con salud seguridad personal violencia y violencia educación participación política y cívica y desarrollo económico son importantes esta carta hace un esfuerzo importante para garantizar estos derechos humanos y sienta las bases para generar datos pero más que datos también acciones no privilegia a las comunidades LGBTIQ sino que simplemente como dijo la compañera de la ACRO más temprano reconoce algo que no tendríamos que estar poniendo por escrito pero que en estos tiempos hay que decirlo las personas LGBTIQ tienen los mismos derechos constitucionales que el resto de la sociedad cuando miramos la experiencia de trabajo de Proyecto Matrias nosotros trabajamos con un modelo de 360 grados de derechos humanos y esta carta de derechos nos parece un instrumento idóneo para continuar adelantando ese trabajo nosotras partimos de la premisa de que cuando una persona logra disfrutar de sus derechos humanos aumenta su capacidad de desarrollo humano pleno y nuestro trabajo en matria eso es lo que hace analiza las barreras y las dificultades de las personas LGBT que atendemos para lograr su pleno desarrollo a través de nuestros 17 años de servicio hemos sido testigos de esas transformaciones y siempre nos conmueven las transformaciones que tienen las personas cuando tienen acceso al pleno ejercicio de sus derechos humanos vienen de adentro hacia afuera y son generadoras de poder solidaridad y bienestar que va más allá de nuestras participantes y toca a sus familias sus comunidades y al país nuestros servicios han tocado personas de más de 20 municipios de Puerto Rico pero lamentablemente no podemos llegar a todos en ese sentido esta carta de derechos es una extensión de lo que nosotras aspiramos que haya en cada rincón de Puerto Rico espacios para el desarrollo de las personas LGBT fuera del margen del discrimen y de la violencia que este genera así que en conclusión Proyecto Matria apoya este proyecto lo apoya y felicita a las senadoras y al senador por someterlo agradecemos el esfuerzo de llevar a rango de ley esta carta de derechos y hacemos un llamado a todos esos senadores y senadoras que mezquinamente han estado oponiéndose a los derechos humanos de las comunidades LGBTIQ y que en la pasada sesión legislativa truncaron proyectos importantes para nuestras comunidades a que reflexionen y se pregunten a qué grupo pertenecen si a los grupos de odio o a los grupos que abogan por un mejor país gracias muchas gracias a los integrantes del panel voy a empezar a hacer unas preguntas a Puerto Rico para todos y en el caso del tema de las personas adultas mayores de la comunidad LGBTIQ y el problema de las égidas es uno de los temas que yo más he escuchado parece que la imagen de volver a entrar al clóset personas que han estado viviendo abiertamente su vida inclusive casarse y reclamar sus derechos como cualquier otra persona en la sociedad en el momento en que ejercer otro de sus derechos es que el derecho a tener una vida digna en el momento de su vejez ¿verdad? que el tema de la vivienda que es un derecho pues sea un tema donde vuelve a salir entonces una discriminación solo por su orientación sexual o su identidad de género creo que eso es un buen ejemplo de la situación que como se vive el discrimen ¿verdad? al momento de reclamar los derechos básicos que cualquier persona debería tener en el caso de las égidas son algunas son usan fondos públicos otras son privadas hay de todo en ese en ese en ese ambiente me pregunto si ustedes tendrán información de aquellas que son privadas o aquellas que son públicas o sea si tienen la diferenciación simplemente para saber cómo se está manejando en términos de reglamentación con uso de fondos públicos por ejemplo en aquellos que utilizan fondos públicos que de hecho muchas privadas tienen fondos públicos ya sean federales o estatales me gustaría saber si ustedes tienen ese tipo de información yo sé que ustedes estuvieron haciendo una un estudio sobre eso sé que hay otras organizaciones también que trabajan los temas de personas adultas mayores que también tienen alguna información más identificada por ejemplo a mujeres adultas mayores y no sé si en concepto de mujeres incluyen una diversidad que incluya diversidad de mujeres dentro de la comunidad LGBTTIQ plus en esas otras organizaciones eso es una de las áreas que tendríamos que estar viendo también ¿verdad? pero si ustedes tienen ese panorama me gustaría si lo tienen que lo hagan llegar a la comisión y si tienen alguna información que la puedan decir en este momento me llamó la atención el número que dijo de 32% de personas con problemas de vivienda dentro de las personas adultas mayores de la comunidad LGBTTIQ que ustedes tengan información ¿eso es correcto? dijo 32% sí es correcto sí es correcto eso fue parte de un estudio que estará siendo publicada la organización Waysahead y Sage de Puerto Rico y Sage de Estados Unidos la semana entrante estará en las redes sociales y en nuestra página web y luego vamos a hacer una publicación al respecto su primer comentario o pregunta Sage de Estados Unidos al igual que Sage Puerto Rico acaba de lanzar un estudio que estamos buscando data de cada ejida o programa federal aquí en Puerto Rico al igual que locales privados o públicos esa es una escala que se está haciendo de un estudio para saber qué apertura tiene ese programa o ese de vivienda para nuestra comunidad LGBT nosotros fuimos incluidos en eso y estamos trabajando con Human Rights Campaign en esa escala que se está midiendo a través de todo Puerto Rico y Estados Unidos esos resultados pues se darán en los próximos años porque es un estudio denso ya que como usted bien dice y nosotros lo podemos confirmar casi más del 90% de las ejidas o programas que dan vivienda a un adulto mayor tienen de un porcentaje a todo su fondo de público así que federal o estatal Senadora me gustaría añadir a eso que desde el punto de vista de vivienda en Puerto Rico en el año aproximadamente el año 2015 2016 tuvo que venir personal de JOT directamente del Deportamento de Vivienda Federal a orientar a organizaciones en Puerto Rico sobre las regulaciones protectoras de las diversidades por orientación sexual e identidad de género porque nos estábamos encontrando más allá de meramente la población de edad avanzada y adultas mayores nos estábamos encontrando con organizaciones que en su práctica discriminaban contra personas sin hogar personas con uso problemático de sustancias y otras condiciones de sin hogarismo crónico por su orientación sexual o identidad de género así que esos fondos vienen cargan con esas protecciones para estas personas pero en la práctica nos seguimos encontrando con organizaciones muchas de ellas de base de fe que pasan por encima de la regulación y actúan desde sus propios prejuicios les pregunto si ustedes tienen conocimiento incluyendo compañera de matria si también lo tiene si hay en alguna de las égidas o sitios de vivienda para personas adultas mayores yo sé que en algunos hay espacios para parejas si ustedes tienen conocimiento si en alguno de estos espacios se ha permitido espacio para parejas de la comunidad LGBT y cuplos si ustedes tienen conocimiento que exista tal cosa en alguna de estos espacios de vivienda entre las llamadas que nosotros hemos recibido eso ha sido uno de los problemas más grandes que recibimos de esas llamadas de parejas LGBT plus que quieren entrar a estos espacios conjuntamente muchas veces los espacios le dicen que tienen que coger dos unidades o que la unidad no es suficientemente grande para dos personas y los esfuerzan de una manera indirecta y directamente a comenzar de nuevo su nuevo clóset a vivir un nuevo clóset que es lo que reiteramos en la ponencia y en lo que acabamos de mencionar eso aún en el caso en que las personas estén casadas legalmente exacto que en Puerto Rico se reconoce el matrimonio de las parejas del mismo sexo no importa no se supone que no haya diferencia por orientación sexual identidad de género en los derechos del matrimonio así ese problema se ha visto no lo hemos visto no solamente en el área metropolitana pero a través de todo Puerto Rico de sistema público y privado en el caso de personas que viven con VIH entiendo que va a haber una enmienda una propuesta de enmienda para la carta lo va a hacer llegar en cuánto tiempo los próximos dos o tres días le vamos a dar cinco días para que nos haga llegar si antes de eso lo tiene pues no hay problema para mañana la podemos enviar me voy a hacer entonces unas preguntas directamente a la compañera de Macri a la compañera Marilis Pagan en su ponencia me resalta el tema de lo que es el concepto que igualmente se utiliza en general de los derechos humanos que los derechos humanos son interdependientes entre sí incluso oyendo a la ponencia primera de Acro todo el tiempo me venía a la mente ese concepto y un poco el tema de las cartas de derechos y un poco lo que el compañero Pedro Julio también dijo en términos de cómo una carta ayudó para su protección personal y cómo esas otras cartas en este caso la que estamos proponiendo pues también ayuda ayudaría y es el concepto de que los derechos son interdependientes y en interdependientes quiere decir es que hay que mirarlos unos con los otros no se pueden ver como excluyentes porque no lo son sino inclusivos pero interdependientes y eso es bien importante porque es por esas razones que muchas veces tenemos que estar haciendo miradas cruzadas de todos los temas para ver quienes se quedan fuera y quienes se quedan fuera visibiliza las ausencias de la aplicación y la ausencia de la protección de los derechos a personas por la razón que sea en este caso estamos hablando de la comunidad LGBT y CUPLO en su ponencia pues me parece que usted va bastante fuerte en esa dirección y le pregunto en términos de esta carta de derechos que si alguna si le parece que necesita alguna enmienda o que sea alguna recomendación pondría para que la carta sea eso una ruta ¿verdad? una ruta de la mirada de los derechos de la comunidad LGBT para el cumplimiento de los derechos de una manera interdependiente a nosotras nos parece que ya tal y como está redactada la carta incluyendo sus definiciones incluyendo todo el contexto que le da la exposición de motivo ya va en esa dirección inclusive la mención del informe o el estudio sobre la inclusión del PNUD es una manera ya de trabajar ese concepto si alguna recomendación hubiéramos tenido hubiera sido similar a la que dio la compañera de la ACLU de que ese informe que se va a pedir al final del primer año sea un informe que sea periódico ¿verdad? que se repita cada un año cada dos años de manera que el gobierno tenga que tener un proceso de rendición de cuentas sobre los derechos humanos no me atrevo a sugerir una mesa de trabajo gubernamental no me atrevo a sugerir una comisión porque sabemos lo que pasa con esos cuerpos cuando se crean desde el gobierno y si me parece que la sociedad civil es quien tendrá en su momento que darle un seguimiento continuo al trabajo y a la erradicación de informes pero el proyecto tal y como está redactado desde nuestra perspectiva incluye ya todo lo necesario para que haya esa interrelación e inclusive para que podamos tener también una mirada interseccional y reconocer como las distintas opresiones se manifiestan dentro de las comunidades LGBTQ porque no todas estudiamos no todas somos blancas o no todas somos cisgénero por decirlo de alguna manera son cosas que tenemos que observar a la hora de aplicar los derechos humanos y ver quienes los necesitan matriz apoya el proyecto que está en la discusión en esta vista del día de hoy eso es correcto le pregunto a los compañeros de BFAJET y Puerto Rico para todos si están apoyando en su ponencia nuestro proyecto apoyamos la ponencia con la ponencia enmendada que la vamos a enviar en los próximos dos días pidiendo que tenga unas sanciones verdad o unas consecuencias si se viola la carta de derechos como lo tiene la carta de derechos de personas que vivimos con VIH que tiene unas sanciones y se puede declarar como delito menos grave quien viole esas disposiciones de la carta de derechos pues dentro de los próximos días nos estará señalando su solicitud su propuesta y la estaríamos evaluando en toda la evaluación que estamos haciendo de este proyecto les agradezco su ponencia vamos a a pasar ahora a los senadores vamos entonces a pasar al compañero Rafael Bernabé que tiene cinco minutos para hacer preguntas si muchas gracias muy brevemente porque la ponencia de los tres grupos realmente tenemos aquí un panel extraordinario de organizaciones que están comprometidas con esa agenda de la equidad que yo estaba mencionando anteriormente así que no tengo muchas preguntas y algunas se han contestado ahora en las preguntas que se hicieron una era sobre la enmienda de incluir sanciones en el proyecto a las personas que violen la carta de derechos mi pregunta era si en otras cartas de derechos se incluía eso y ya usted nos informó que en la carta por lo menos de derechos de las personas con VIH si se incluyen ese tipo de disposición o sea que no sería algo nuevo sino que sería algo que ya se ha utilizado en otros casos según entiendo la otra enmienda que se está sugiriendo iría en la dirección de que el informe que aquí se solicita una ocasión que sería un año después de haberse aprobado esta legislación se convierta en un informe que se requiera regularmente con cierta regularidad anualmente o lo que sea que establezcamos que sea la regularidad entiendo que esa es otra enmienda que se le está informando a la comisión que quizá debemos considerar para atender esto y el último comentario que iba a hacer nada más quiero tomar nota de esas enmiendas que se están proponiendo es que agradezco mucho la información sobre la situación de los adultos mayores porque yo creo que es un caso es un aspecto de esta situación que no se le ha dado la visibilidad que debiera tener yo me sospecho que este es un problema que ahora quizá estamos más conscientes de él porque en términos generales producto de las luchas de la comunidad la gente empieza a salir del clóset por así decirlo y a vivir abiertamente su orientación sexual a partir de la década del 60 la década del 70 así que yo me sospecho que ahora es que estamos llegando yo nací en 1959 crecí en la década del 60 ahora estamos llegando a ser adultos mayores es la primera generación de adultos mayores que muchos de ellos han vivido abiertamente ¿verdad? su condición de personas LGBT etcétera y que ahora ¿verdad? van a enfrentar de manera en la década del 30 había personas gay ¿verdad? lo sabemos pero estaban en el clóset y estaban en el clóset toda su vida y no se planteaba el problema por las peores razones porque es que estaban ¿verdad? en esa situación de represión pero ahora tenemos personas que desde la década del 80 o de la década del 90 han vivido abiertamente como personas gay y ahora cuando son adultos mayores se enfrentan a que no pueden de un momento más allá de cierta edad seguir viviendo abiertamente como personas gay como lo habían hecho hasta este momento así que es un problema que yo me sospecho que se va a hacer más grave en el futuro porque todos nos estamos poniendo más viejos y evidentemente va a ser un problema mucho más grave así que creo que es otra razón para que esta carta de derechos se apruebe ¿verdad? porque creo que usted ha señalado un área en particular que hay que atender y que esta carta de derechos ayudaría a hacerlo así que le agradezco mucho su su ponencia brevemente para me gustaría poner para récord verdad legislativo lo que dice el artículo 6 de la carta de derechos de las personas que vivimos con VIH dice sobre la sanción penal toda persona que viole cualquiera de las disposiciones de esta ley será culpable de los delitos menos graves y convicto que fuere será sancionado con pena de reclusión de un máximo de seis meses multa que no exceda de cinco mil dólares o ambos a discreción del tribunal y lo digo porque precisamente si alguien atentara en contra de una defensora o un defensor de los derechos humanos como fue el caso verdad de lo que me pasó a mí esa persona entonces podría incurrirse en violación de esta carta de derechos y en violación de la ley y una persona que le decidiera fabricarle una alegación falsa en contra de alguien que defiende la comunidad LGBTQ plus y alguien que se preste para esa patraña también estaría violando esta ley y podría entonces verdad tener unas consecuencias y que no se quede meramente en que no se encontró causa en un tribunal pero aquellos que idearon esta fabricación no tengan consecuencias Muchas gracias al panel por las aportaciones que hicieron estaremos esperando entonces la información que han dicho voluntariamente que van a estar sometiéndonos y la que le hemos pedido a ambas cosas así que muchas gracias no tenemos más preguntas para este panel bueno pero el compañero Vargas Vidal antes que nos había pedido un turno disculpe compañero no voy a abusar es solamente para agradecer no solamente la exposición que han hecho que yo estuve afuera en una entrevista pero la he leído sino también para agradecer por ser cartas abiertas permanentemente aún con todo lo que ya yo sé por experiencias que hemos sufrido juntos y juntas lo que implica mantenerse en esa trinchera ojalá muchas personas en Puerto Rico entendieran que no es tan glamoroso que todo lo contrario muchas personas viven un inmenso calvario y por eso yo creo que este proyecto es tan importante y es vital que se apruebe y que tenga toda la fuerza del mundo como una como un escudo permanente pero también como un memorial hacia personas como ustedes que han dedicado su vida con toda la sinceridad del mundo a ser precisamente quienes visibilizan algo que la sociedad ha intentado intenta e intentará invisibilizar gracias gracias senador gracias al senador que por poco por poco no le doy su turno que barbaridad muchas gracias al panel nuevamente vamos a hacer un breve receso para la limpieza del protocolo del COVID según se nos exige interesante que no bien Gracias. 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 Muchas gracias. Continuamos formalmente las ponencias y los trabajos de esta comisión a las 11 de la mañana. Tenemos ahora el panel compuesto por True Self y el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad, ¿correcto? Gracias. Muchas gracias. Le vamos a pedir a ambas personas que cuando hablen digan su nombre y la organización por la que están compareciendo para que el récord esté claro. Estamos dándole 15 minutos a cada entidad o persona participante. Pueden hacer un resumen de su ponencia si así lo entiendan o cubrirlo como a ustedes mejor les parezca esos 15 minutos. Luego procedemos entonces a las preguntas que vienen acá del lado de los senadores y de las senadoras que hablan. ¿Quién va a comenzar? Cabe, pues adelante. Cabe. Pues adelante. Nombres y organización. Buenos días. Mi nombre es... Yo soy la doctora Carmen Milagros Vélez Vega. Soy miembro de CAVE, mujer puertorriqueña, lesbiana, madre y ciudadana de este país. Estamos aquí presentando nuestra ponencia de parte del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad en torno al proyecto del Senado 485 para establecer la Carta de Derecho a las personas LGBTTi-cumplos y otros asuntos. Al Senado de Puerto Rico, muchas gracias por esta hermosa gesta innecesaria. Gracias a ustedes por ser una de las constantes, ¿verdad?, que nos alicienta a nosotros y a nosotras las personas que estamos luchando por los derechos de nuestra gente. ¿Quién es CAVE? Como propone su nombre, el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, mejor conocido como CAVE, es un grupo de organizaciones y personas en su carácter individual preocupadas por la inequidad que existe en nuestro país, particularmente por relación a la falta de reconocimiento de derechos a las personas que pertenecen a las comunidades lésbica, gay, bisexual, transgénero, transexual, queer, intersexo y otras en nuestra sociedad. CAVE fue creado en el año 2013 para atender los referentes a los proyectos de ley 238 del Senado y 488 de la Cámara de Representantes, que se convirtieron en las leyes 22 y 23 respectivamente de dicho año. No obstante, debido a que se han presentado otros proyectos de ley que atienden temas cónsonos con la postura de CAVE, este comité ha ampliado su propósito original. De igual manera, hemos entendido importante mantener este organismo para unir las voces que pretenden proteger los derechos humanos de estas comunidades que se ven constantemente amenazadas. Sobre el proyecto del Senado 485. Se encuentra entre la consideración de este cuerpo legislativo el proyecto del Senado 485 que pretende establecer la Carta de Derecho de las Personas LGBTT y Cúplos. Disponer sobre sus derechos y protecciones ante la sociedad y definir las obligaciones y responsabilidades de las agencias del Estado y el sector privado respecto a los derechos humanos que cobijan a las personas LGBTT y Cúplos. De entrada, debemos señalar que el proyecto que nos ocupa es cónsono con los principios más básicos de los derechos humanos, recogidos en los instrumentos tales como la Constitución Nuestra, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, la Declaración Universal de Derecho Humano, así como en los mandatos de cuerpos protectores de derechos humanos, como la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, entre otras. Por otro lado, un proyecto de esta naturaleza es imperativo en momentos en que las comunidades LGBTT y Cúplos se encuentran siendo atacadas constantemente por sectores de nuestra sociedad que se niegan a aceptar la existencia de la diversidad y el respeto de los derechos humanos. Como es conocido por este cuerpo legislativo, durante los últimos tiempos se han recrudecido los discursos de odio que han culminado incluso con amenazas de muerte y asesinatos de personas de nuestras comunidades. Basta con hacer un poco de búsqueda en los medios de comunicación y en las redes sociales para percatarse de esta grave situación. Cabe señalar la cultura histórica de reconocimiento de derechos por parte de nuestra legislatura a través de la historia. Puerto Rico hoy cuenta con una Carta de Derecho para las mujeres trabajadoras, las personas de la avanzada, los niños y niñas, los jóvenes, para pacientes, consumidores, pacientes de salud mental, los veteranos, estudiantes embarazadas, personas con diversidad funcional, entre otras. El establecimiento de una Carta de Derecho de las personas LGBTIQ+, constituye una herramienta necesaria para que sirva de mapa, de ruta en relación con el trato igualitario que merece este sector de nuestra sociedad. Por otro lado, constituye una deuda pendiente de la legislatura de Puerto Rico cuando en el año 2013, en medio de la aprobación del proyecto del Senado 238, hoy Ley 22 de 2013, se envió un mensaje nefasto a la sociedad puertorriqueña a los fines que en nuestro país era lícito discriminar contra las personas de las comunidades LGBTIQ+, en todas aquellas áreas que no estuvieran estrictamente relacionadas con el ámbito laboral. Ha pasado demasiado tiempo sin que ese daño sea reparado y es momento de que así se haga. En vista de lo anterior, el Comité Ambio para la Búsqueda de la Equidad apoya la aprobación de esta medida legislativa con las recomendaciones incluidas en la presente ponencia. Sobre las definiciones del proyecto. Hemos examinado las definiciones del proyecto de ley que nos ocupa y nos parecen adecuadas. No obstante, incluimos como anejo número uno de esta ponencia una copia del Diccionario Introductorio de Conceptos y Derechos LGBTIQ+, de Amnistía Internacional que puede ser de gran utilidad para el proceso de análisis y para profundizar sobre cualquier concepto cuya definición pudiera causar alguna dificultad. Sobre el informe de la Comisión de Derechos Civiles. La exposición de motivo del proyecto que nos ocupa hace referencia al estudio realizado por el fallecido doctor José Toro Alfonso, ilustre miembro de nuestras comunidades, titulado por la vía de la exclusión, homofobia y ciudadanía en Puerto Rico, e indica que se trata de un trabajo auspiciado por la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. Debemos aclarar que dicho trabajo es el resultado de una querella presentada por la Organización Puerto Rico para Todos ante la Comisión sobre Incidencias de Manifestaciones Homofóbicas en nuestra sociedad. Producto de la querella presentada ante la Comisión de Derechos Civiles, este organismo gubernamental contrató los servicios del doctor Toro Alfonso para que se investigara el tema de la homofobia y el discrimen contra las comunidades LGBTT y QPLOS y es de ahí que surge el informe que hacemos alusión y que constituye a esta fecha el único trabajo de investigación sobre el tema realizado por una agencia gubernamental en Puerto Rico con datos oficiales. Acalando este particular, y aunque la exposición de motivo incluya algunos de los hallazgos del informe, queremos puntualizar que el informe de la Comisión de Derechos Civiles pone de manifiesto la necesidad urgente de proyectos de ley como el que nos ocupa. Entre los hallazgos del estudio de la Comisión de Derechos Civiles reflejó lo siguiente. La mayoría de las personas participantes, 63%, informaron que habían sido víctimas de insultos verbales por razón de su homosexualidad. Cerca del 11% de las personas que participaron reportaron en alguna ocasión que les fue negado un servicio de una agencia gubernamental. Otras personas informaron que habían sido corridos o perseguidos, golpeados o pateados, o que les habían tirado con algún objeto por razón de su orientación sexual. Entre las experiencias de exclusión que surgen de la investigación incluyeron insultos, objetos lanzados y golpes. 32% dijeron que en algún momento se habían sentido atemorizados por su vida al estar en un lugar público y esto está relacionado a su orientación sexual. 57% de las personas participantes reportaron que han tenido la experiencia de que algún compañero o compañera de trabajo le molestara o lo hostigara. 43% reportaron tener experiencias de rechazo en las agencias gubernamentales. 30% de las personas participantes informaron de haber tenido experiencias de rechazo con la policía. 9% en dependencias de tribunales y justicia. Y 8% en dependencias del departamento de las familias. Y 11% en otras dependencias gubernamentales en donde se destacan los departamentos de educación, del trabajo y de salud. 67% de las personas participantes opinan que en Puerto Rico las políticas públicas sobre la discriminación no es tan clara. 54% de las personas participantes creen que la mayoría de los puertorriqueños discrimina contra la comunidad LGBT. La mitad de las personas participantes entienden que es peligroso dar a conocer la orientación sexual en Puerto Rico. 46% expresaron que Puerto Rico no es un lugar seguro para las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero. El tema de la transexualidad es uno de los que genera mayor dificultad entre la mayoría de los participantes. Estos datos reflejan la necesidad urgente de acciones legislativas para eliminar el discrimen y la marginación y la exclusión en nuestro país. Para beneficio del proceso de análisis de esta medida incluimos copia del informe de la Comisión de Derechos Civiles como anejo número 2 de esta ponencia. Sobre el informe de la Organización de las Naciones Unidas. En el mes de enero de 2017 la Organización de las Naciones Unidas publicó el informe Promoviendo los Derechos Humanos y la Inclusión de las Personas LGBTI. Un manual para los parlamentarios y las parlamentarias. Copia del cual incluimos con manejo número 3 de esta ponencia. En dicho informe se hace un análisis de la situación de los derechos de estas comunidades a nivel mundial y se provee una serie de recomendaciones a los cuerpos legislativos a nivel mundial entre las que se encuentran. Promulgar leyes generales que prohíban específicamente la discriminación a base de la orientación sexual y la identidad de género y las características sexuales. Priorizar el acceso a la justicia, la vivienda, el empleo, la atención sanitaria, la educación y el reconocimiento legal de las personas LGBTI. Derrogar las leyes que criminalizan la actividad sexual consentida entre adultos del mismo sexo y las leyes que criminalizan a las personas transgénero por su identidad y su expresión de género. Proteger a las personas de la violencia homofóbica y transfóbica mediante, primero, la adopción de leyes contra los delitos de odio que protejan a todas las personas de violencia, incluidas las personas atacadas debido a su orientación sexual o identidad de género real o percibida. Y el refuerzo de la legislación para incorporar mecanismos que permitan monitorear y comunicar los actos de violencia motivados por odio. Amparen el asilo y mejoren la protección policial. Terminar con la impunidad de actos de violencia cometidos por agentes estatales o no estatales por medio de la promulgación de leyes que prohíban y castiguen apropiadamente todas las formas de violencia y discriminación, incluidos los actos de violencia dirigidos a personas debido a su identidad de género o a su orientación sexual real o percibida. Adoptar regulaciones adecuadas que garanticen una debida investigación y un enjuiciamiento diligente de los autores de violaciones a los derechos humanos y establecer procedimientos judiciales que protejan a las víctimas. Promulgar leyes que establezcan instituciones nacionales de derechos humanos que incluyan orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales dentro de sus atribuciones o instituciones específicas con conocimiento especializado sobre estos asuntos y la autoridad de ocuparse de los derechos de la inclusión de las personas LGBTI. Para obtener un apoyo más amplio de coaliciones diversas, incluir la no discriminación por estas razones en los esfuerzos de reforma legislativa dirigida a proteger también a otros grupos vulnerables a la discriminación incluida, aquella por motivos de raza, etnicidad, religión, género, etc. Al igual que la ONU, la Organización de Estados Americanos, OEA, se ha expresado en varias ocasiones sobre la posición de los Estados miembros en contra de la discriminación contra las personas de las comunidades LGBTIQ+. Y se han aprobado resoluciones con mandatos específicos sobre este tema. A manera de ejemplo, el 21 de junio de 2017, la OEA aprobó la resolución 2908, copia de la cual se incluye con manejo número 4 de esta ponencia. En conclusión, por los fundamentos que anteceden al Comité Amplio para la búsqueda de la equidad cabe, apoyamos la aprobación del proyecto del Senado 485. Estamos a su disposición para colaborar en todo aquello que represente un adelanto en la equidad y protección de los derechos humanos de nuestro pueblo. Muchas gracias por proponer esta legislación que será, como dijo muy bien el Senador, un escudo de protección de los derechos. No un privilegio, sino un derecho humano como todos los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora escucharemos la ponencia de Chusel. Muy buenos días, honorables senadores. Ante ustedes el doctor Miguel Vázquez Rivera, yo soy psicólogo clínico y presidente de Chusel Foundation. Nuestra fundación, desde sus inicios hace cuatro años, se ha dedicado a trabajar en pro de las comunidades LGBTIQ+, con especial atención a las comunidades transco-innovinaria de Puerto Rico en estos primeros cuatro años. Nuestros proyectos trabajan para becas académicas, becas para cirugías de afirmación de género. Durante la pandemia estuvimos apoyando las necesidades económicas de las personas transco-innovinaria, entre muchos otros proyectos como cambios de nombre gratuitos y servicios psicológicos gratuitos. Chusel Foundation fue fundada en el 2017 y desde la experiencia de sus fundadores y la Junta de Directores, a través de sus proyectos de impacto y el trabajo con las comunidades, reconocemos que esta pieza de legislación no tan solo es importante, sino necesaria para el bienestar de las comunidades diversas en sexo, género y orientación sexual. Al trabajar con poblaciones desventajadas socialmente, conocemos que en muchas instancias sociales a las personas de esta comunidad no se les reconocen los derechos de igual manera que a las personas cisgénero y heterosexuales. Es por esto que un documento que reúna esos reconocimientos es imprescindible para que las comunidades de sexo y género diversas se encuentren en un plano de equidad con las personas heterosexuales y cisgénero, no más ni menos. Debemos reconocer que en el año 1970, la Asociación Americana de Psiquiatría concluyó que la homosexualidad no cumplía con los criterios para ser considerada un trastorno mental. Y por tanto, en el 73, eliminaron el trastorno conocido como homosexualismo del manual estadístico de diagnósticos. Del mismo modo, la Organización Mundial de la Salud eliminó en 1990 el homosexualismo de la lista de trastornos mentales, indicando que como no existe evidencia de que fuese una enfermedad, no hay necesidad de una cura. Junto a la Asociación de Psiquiatría, se han expresado muchas otras para indicar que la homosexualidad no es un trastorno mental. Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, Academia Americana de Pediatría, Asociación Americana de Terapia Matrimonial y de Familia, Colegio Americano de Médicos, Asociación Americana de Consejería, Asociación Americana de Medicina, Asociación Americana de Psiquiatría y Familia, Colegio Americano de Médicos, Asociación Americana de Consejería, Asociación Americana de Medicina, Asociación Americana de Psiquiatría, entre muchas otras que no seguiré leyendo, pero están en el informe. Todas estas organizaciones se basan en la ciencia para establecer y despatologizar nuestras comunidades. La Asociación Americana de Psicología en un comunicado en 1975 indicó que apoyaban y demandaban una legislación de derechos civiles a nivel local, estatal y federal que ofrecieran a las personas homosexuales las mismas protecciones garantizadas a otros a base de su raza, credo, color, entre otras categorías sociales. Añadieron que se debía eliminar y repudiar toda legislación discriminatoria hacia las personas homosexuales. En Puerto Rico, la Asociación de Psicología de Puerto Rico se ha expresado a favor de las comunidades de igual manera. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud publicó en el 2019 la nueva clasificación de enfermedades, el ICD-11, donde sacó la transexualidad de la clasificación de las enfermedades mentales y la mantuvo dentro del capítulo de las disfunciones sexuales. Con este cambio, la transexualidad pierde el estigma de ser un trastorno psicológico y se valida solamente como un asunto físico. Cuando nosotros trabajamos dentro de la psicología y la ciencia, nosotros establecemos que el problema no es de la persona, el problema ni de la comunidad LGBT, el problema es de la sociedad. La sociedad enferma en nuestras comunidades. Y por esa enfermedad, por esa opresión, esa discriminación, creamos personas con mayores necesidades en nuestra sociedad puertorriqueña. A pesar de estos esfuerzos, desde los campos del conocimiento científico, continuamos observando dinámicas sociales de discrimen, prejuicio y estigma hacia nuestras comunidades. Este proyecto 485 resulta como un repositorio comprensivo de la vida cotidiana donde debe existir la equidad de derechos. Estas áreas son el empleo, las gestiones políticas y gubernamentales, la educación, vivienda, salud, seguridad, bienestar emocional, derechos humanos, participación política, acceso a la justicia, familia, protecciones de la integridad y asociación, reunión y libertad de expresión. Todos estos derechos son de disfrute de la sociedad en general, pero el clima de opresión que algunas comunidades viven en Puerto Rico han sido olvidados para la comunidad LGBTQ2. Si bien es cierto que existen piezas legislativas en nuestra isla de avanzada, al compararlas con otros países, aún queda mucho más por hacer. La esperanza de nuestra fundación es que esta Carta de Derechos sea el principio de un camino lleno de legislación para hacer valer estos derechos y redunde en el bienestar de nuestras comunidades. Concluimos nuestra aportación dejando claro que apoyamos el proyecto del Senado del 485. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas personas de ponente por la información y los puntos de vista que traen. Entiendo que ambas ponencias están apoyando el proyecto de ley. Igual que las ponencias anteriores, de ustedes tener alguna formación adicional, alguna propuesta que crean que pueda adelantar o reforzar el proyecto, pues le vamos a solicitar que así nos lo hagan llegar. En el caso de CAVE, que es ponencia, pues da cuenta de todavía el único estudio que hay, por lo menos que ha originado una agencia del gobierno, el estudio del compañero Yautoro, entidades privadas o educativas han hecho otras aportaciones y otras investigaciones. Incluso una que el compañero de Puerto Rico para Todos trajo algunas copias, que conocemos ese informe porque de hecho lo usamos y lo citamos el proyecto. Así que conocemos también esa encuesta que hicieron en la Universidad Interamericana, en la Escuela de Derecho, que da cuenta de la percepción que tienen las personas, ¿verdad?, con el tema de la identidad de género, la orientación sexual. E igualmente sabemos y tomamos conocimiento que en las diferentes universidades, tanto públicas como privadas, en diferentes escuelas, incluso Derecho, ¿verdad?, pero Trabajo Social, Psicología, diferentes disciplinas tienen estudios, tienen investigaciones sobre estos temas. No necesariamente eso ha sido desde el punto de vista gubernamental de adelantar, ¿verdad?, estudios como el que el compañero Yautoro, como le decíamos cariñosamente en su momento hizo y que sigue siendo pues un trabajo trascendental histórico y que tenemos que seguir citando como el estudio valioso que es. Así que dicho esto, pues le preguntamos a Cabe primero si entiende que la propuesta de carta de derechos que estamos presentando y que confiamos en que se convierta en ley en Puerto Rico servirán los propósitos que en su ponencia establece. Si le parece que nos servirá en Puerto Rico como una ruta y guía de trabajo de visibilización de los derechos de la comunidad LGBT y Q+. Definitivamente entendemos que sí. Sobre todo porque lo que aquí se está pidiendo, lo que aquí se está proponiendo es el derecho a tener derecho, es el derecho a ser como los demás. Yo personalmente vivimos, mi esposa y yo, el proceso de 10 años de tratar de que nuestra hija tuviera nuestros apellidos. Y aún después que eso pasó y tuvimos el éxito porque, ¿verdad?, se aprobó el matrimonio igualitario en Estados Unidos y eso llevó a la opción de nuestra hija. Todavía el día, y lo traigo porque todavía el día de hoy las parejas del mismo sexo tienen el mismo problema. Los ven como algo diferente. Como hay gente que tiene que hacer cosas, tiene que probar cosas que no tiene que probar los demás. Entonces, en ese sentido, es injusto, es desigual, es iniquitativo. Y lo que nosotros estamos promoviendo es eso, es precisamente tener las mismas oportunidades. No somos iguales, pero sí debemos tener los mismos derechos. Así que, en total, estamos más que a favor, estamos agradecidos y agradecidas por esto porque esto va a ser bien importante para nuestras luchas en adelante. Gracias. Una amiga jurista mía decía que somos igualmente diferentes. Reconocemos la diversidad y reclamamos y reconocemos la igualdad de derechos. Desde las diferencias a la igualdad de derechos. Ya que habla de ese tema, le pregunto si ustedes tienen conocimiento de situaciones donde no se está cumpliendo con el mandato de reconocer la igualdad de derechos en el matrimonio a todas las parejas, lo que tiene que ver específicamente con la inscripción en el registro demográfico de hijos e hijas de los matrimonios de parejas del mismo sexo, si hay algún tipo de información que usted tenga sobre eso. Sí, es una pena que no esté conmigo el licenciado Valdoburgo, que es quien lleva varios de estos casos. Él podría dar más detalles, pero entendemos que hay varias parejas, ¿verdad? Y esas son las que tienen la posibilidad de luchar, ¿verdad? Porque hay gente que no tiene ni el conocimiento ni tiene los recursos. Porque nuestras poblaciones, nuestras comunidades han estado en desventaja desde el día uno. O sea, nuestra desventaja no empieza en nuestra adulta, nuestra desventaja empieza desde que tenemos uso de razón y declaramos nuestra diversidad. Así que él nos relata, ¿verdad?, de cantidad de casos donde la gente, pues, los que pueden y tienen el dinero para poder hacer esa lucha legal, lo hacen, los que no, pues, tienen que continuar viviendo sin los derechos. Si tuviera la oportunidad, le vamos a pedir si en los próximos cinco días puede hacernos llegar alguna información concreta sobre posible violación a esa parte de los derechos de las personas en términos de derechos que tienen que ver con su vida de familia para tener esa información en la comisión. Así lo haremos. Doctor, me voy a preguntar. En su ponencia usted habla y da cuenta también de cómo históricamente se ha ido cambiando la percepción de lo que es la orientación sexual o de identidad de género desde una mirada patológica hacia el reconocimiento del ser de las personas, más allá de no entender que hay algún tipo de enfermedad simplemente por que la orientación sexual no sea la heteronormativa. porque la heterosexualidad también es una orientación sexual. Lo que le pregunto específicamente, y me gustaría que lo aclarara, hay gente que todavía ve el tema de la transexualidad, a pesar de lo que usted explicó, como una enfermedad, ve a las personas transgénero como personas enfermas y desde ahí también justifican todo lo que es el tema de las terapias de conversión, convertir a una persona bajo la premisa de que hay una enfermedad y hay que cambiar a esa persona. Pero específicamente con el tema de personas que deciden hacer algún tipo de transición de su identidad de género, creo que hay mucha confusión todavía. Me gustaría si usted puede explicarnos cómo se ve desde el punto de vista suyo, de su disciplina. Sí, gracias por la pregunta. Para mí es importante reconocer que las personas de experiencia trans, y repito, ¿verdad?, no tienen una patología como tal. De hecho, el DSM-5, que es el manual de diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría, mantiene un diagnóstico, se llama disforia de género, aunque el movimiento se ha visto a través de los años, y eso se publicó en el 2013, pero se ha visto a través de los años de sacarlo inclusive del diagnóstico. El diagnóstico simplemente es uno funcional para que las personas puedan accesar a servicios, y básicamente se utiliza en la psicología para que accesen servicios para manejar la opresión que sienten a nivel social y guiarles a través de un sistema de salud que no les favorece, no les apoya, y que tenemos que buscar los psicólogos, los endocrinólogos, los médicos afirmativos, que son pocos y no se anuncian para navegar esa difícil proceso de transición. Cuando tienen la mayoría de edad, y la mayoría de edad en Puerto Rico, en términos médicos, es 21 años. Las personas, cuando consienten libremente y no tienen ningún tipo de diagnóstico que le impida ese consentimiento, pueden accesar a servicios por sí solos, solas y soles. En cuanto a la niñez, que es la preocupación de la inmensa mayoría de las personas, vuelvo y repito, porque esto se dio en las otras vistas, ¿verdad?, de las terapias de conversión, los niños, niñas y niñas de Puerto Rico necesitan el aval de sus padres para cualquier tipo de intervención, tanto psicológica como médica. Y cuando se hace una transición, ya sea porque comenzamos a hacer bloqueadores hormonales que se dan solamente en la pubertad, en el estadio 2 de Tanner, y se da para ofrecer una ventana para tomar decisiones hasta los 16 años. Cuando eso se da, se da cuando hay un equipo de endocrinólogo, pediatra, psiquiatra, psicólogo y padres incluidos que tomamos la decisión en el mejor bienestar de la niñez. Esos bloqueadores no son hormonas, esos bloqueadores detienen las hormonas. Una vez se toma la decisión, porque ya muestra una consistencia a través del tiempo, muestra una mejoría en su salud mental por estas intervenciones, se comienzan a ofrecer hormonas que de nuevo tienen que ver y está incluida la decisión de los padres en el equipo de profesionales que ofrece ese tratamiento. Esto lo hacemos porque existen guías, existen intervenciones basadas en evidencia y se ha notado en la literatura científica que hay una mejoría y un bienestar emocional que redunda en mejoría al final y durante estos tratamientos. Muchas gracias. No tengo en este momento más preguntas, solamente le hice esa pregunta precisamente para que apareciera en el récord, porque creo que hay mucha controversia con el asunto de hablar de diforia de género todavía. De hecho, hay gente que entiende que, como usted bien ha dicho, que quizás hay que también dejar de hablarlo de esa manera, sobre todo porque todavía da la impresión de una percepción de enfermedad, independientemente de que se pueda utilizar para tener acceso a medicamentos, etc. Pero ciertamente todavía por ahí hay mucho malestar, por usar una palabra, con el tema. Me imagino que usted está súper consciente de eso que acabo de decir. Sumamente. Gracias por la pregunta. Yo no tengo en este momento más preguntas. Pasamos al compañero Vargas Bidot para sus preguntas. Tiene diez minutos, compañero. Sí, yo tengo muy pocas preguntas. Primero, agradecer al panel, porque han sido una constante. Y obviamente, constantes van a ser las críticas de ustedes, así que acostumbrados y acostumbradas. Pero, en el caso de la ponencia de Cabe, la pregunta mía es que, al leer el informe de la Organización de las Naciones Unidas, que se incluye como un anejo tres, y a partir de lo que usted plantea, que hay una realidad que entorpece la expresión del derecho. Esas son mis palabras, pero que es más o menos parafraseando el planteamiento de que se repite una y otra vez, tener que defender lo mismo, ¿no? Y que la mayoría de las veces, aun cuando creemos que hemos ganado una batalla, ya en la otra esquina hay una metamorfosis de las mismas actividades retrógradas de quienes están buscando aplastar los derechos. Y como que hay una reingeniería, ¿verdad?, interesante. No tiene una idea de cuántos actos de exorcismo han hecho en mi estacionamiento. Y he tenido yo por meses que salir de mi oficina, acompañado de la seguridad del Capitolio, para cuidarme de los amorosos que entienden que están obedeciendo a Dios, deseando mi muerte, ¿verdad? Así que yo no me imagino qué pasará con ustedes. Lo digo con mucho respeto, ¿verdad?, al panel, a la comisión, pero tengo que decirlo para récord, porque lo que hace valioso este proyecto no es el papel, es lo que implica y la trayectoria histórica que usted misma ha presentado. O sea, aun cuando se ganan grandes batallas, al otro lado ya hay alguien que está buscando cómo dar más duro. Viendo dicho eso, ¿cree que además de la aprobación de la Carta de Derechos, debe de aprobarse aparte? No estoy diciendo que impliquemos a la senadora que ha hecho un inmenso trabajo. Debe de considerarse legislación para aprobarse un plan de trabajo en donde las recomendaciones, posiblemente las recomendaciones de la ONU sean un punto de partida y se convierta en el objetivo de ese plan de trabajo, es decir, como un checklist. Es decir, oye, si nosotros y nosotras tenemos que trabajar con todo el entorno en donde se construye el prejuicio y el permiso para violentar derechos, ¿por qué de la misma manera no construimos entonces un plan de trabajo objetivo basado en objetivizar los elementos que deben de estar presentes en una sociedad para que dentro de un segundo no venga alguien y reinvente con palabras un disparate y le caiga encima a lo que hemos logrado en este momento? Y entonces yo, viendo ese anejo 3, me parece que la pregunta, o sea, realmente la pregunta es cándida, pero yo creo que usando como algún punto de partida, ¿verdad? Debe de aprobarse un plan de trabajo en donde las recomendaciones de la ONU sean los objetivos de trabajo en nuestro país. Pues yo entiendo que sí. Nosotros entendemos que la legislación es importante y una vez la carta esté aprobada va a ser una herramienta fundamental, pero un plan de trabajo que la operacionalice sería importante porque también serviría de base para evaluar la legislación en su implementación. Es que estoy pensando... De una manera concreta de tener algo que decir, bueno, ¿qué quiere decir que esto se está respetando? ¿Qué quiere decir? Es que tengo mucho temor, ¿verdad? De que una jerarquía de una agencia guiada por una persona absolutamente inconsciente o consciente maléficamente de sus fobias, ¿no? Y traducidas en prejuicio, no tenga... Otra cosa que hacer, pues guindar dos posters en la entrada de la agencia, poner un retrato de algo y decir aquí se prohíbe el discrimen, pero a la hora de la verdad, cuando operacionaliza sus órdenes gerenciales, en ellas va, en forma transversal, miles de elementos que hacen posible la justificación del maltrato y la excusa, ¿verdad?, institucional para que esto sea así aquí, ¿no? Mientras que si el país se plantea, como lo hemos hecho con el plan de Senar, o lo hemos hecho en educación y lo hemos hecho con otros planes en otros lugares, pues nos planteamos un plan objetivo. ¿Logramos este punto? Check, ¿verdad? ¿Logramos este segundo? ¿Logramos este punto? No sé si... Sí, sí, es una herramienta para la evaluación y aquí en la legislación no se evalúan. Nosotros aprobamos proyectos y nos ponemos bien contentos, pero si no hay una evaluación de la implementación, es una de las muchas leyes que existen. Para nosotros esto es un momento... Yo no les puedo explicar, la primera vez que lo vi hasta lloré, porque para mí, en mis 59 años que cumplo mañana, no esperaba verlo, ¿verdad? Por todo el odio que yo he visto en esta vida. Sin embargo, al haber llegado a este punto, me dice que ya nosotros estamos maduros para poder hacer un cambio en esta sociedad y obviamente un plan detallado de cuáles son los indicadores que nos van a decir que esto está en cumplimiento sería bien importante. Lo digo porque yo además trabajé, la senadora sabe que trabajé con Joe Toro durante años, trabajamos juntos y yo creo que sería como también una forma de responder a esto. Y la pregunta me inspira también por la presentación del doctor, Miguel, yo creo que él dice necesitamos más legislación, necesitamos que... Y este es un punto de partida, un camino largo de otras legislaciones. Y me consta eso, pero la pregunta para el doctor es en dónde... Usted dice que el problema es de la sociedad. Aplicarle el problema al individuo es provocar la visión de medicalizar la sociedad y volver todo una enfermedad. Pero entonces, a partir de eso, y esto es una pregunta de verdad genuina y sincera, ¿en dónde... Yo sé que es difícil. ¿En dónde reside la fuerza del prejuicio entonces? ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, primero yo quiero empezar diciendo que tenemos que hacer un análisis de las legislaciones que favorecen la comunidad LGBT plus y las que favorecen otros grupos y veamos que nosotros muchas veces legislamos para dejar de sobrevivir y comenzar a vivir y otras personas a elegirlas para odiar, para oprimir y para sancionar. Así que, con eso dicho, yo pienso que eso es reflejo de la pregunta que me hacen. ¿De dónde está ese prejuicio? ¿Dónde está ese odio? Pues muchas veces en los hogares, muchas veces en los adultos de otras generaciones que imponen las maneras tradicionales de vivir en el pensamiento de que yo soy el que sé cómo se vive correctamente y que mi grupo o mi gremio es quien sabe cómo se vive y no vivimos y dejamos vivir. Y esa crianza, esa educación que se da forma individuos que realmente y tienen mucha convicción de que otras personas están erróneas y que nos tienen que salvar, que nos tienen que corregir o de alguna manera repararnos. Yo creo que esta carta de derecho para mí y comparto la impresión de Carmen Milagro cuando primero lo leí para mí fue bien emocionante vernos reflejados, vernos que hicieron el trabajo de ubicarnos en todos los espacios donde realmente vivimos, sentimos y continuamos viviendo y sintiendo esa discriminación. Ya yo creo que los estudios de necesidades sobran, las necesidades están sumamente descritas y definidas en nuestra sociedad. Recientemente estaba pensando en el estudio que hizo Gleason, una organización sin fin de lucro que tomó muestra en Puerto Rico del ambiente escolar puertorriqueño y todas las experiencias de los estudiantes. Para mí, para muestra un botón y esto nos protege, no nos da más, nos protege de lo que ya está pasando y para mí es sumamente importante, así que gracias por la pregunta. Gracias. Pasamos al senador Bernabe, tiene cinco minutos. Sí, muchas gracias por la ponencia. No voy a repetir lo que dije en turnos anteriores, es decir, no voy a hacer la misma pregunta, pero entiendo que ustedes están de acuerdo con otros ponentes que yo les hice la pregunta de que esta legislación es necesaria. Yo estoy anticipando objeciones que se van a hacer a este proyecto y que tenemos que prepararnos lo que lo favorecemos para ese debate porque ese debate va a venir. Una de las cosas que se va a decir es que esto es innecesario porque ya hay legislación, es redundante, yo entiendo que ustedes piensan que es necesario. En segundo lugar, estoy seguro que se va a decir que esta legislación lo que pretende es otorgar privilegios a las personas LGBTT y Q+. Y ustedes entienden que no, que esto lo que garantizaría sería que tengan los mismos derechos que todo el mundo, ¿verdad? Garantiza la equidad para que puedan desarrollar su vida plenamente y estamos de acuerdo en eso. Entonces, pregunto, ustedes trajeron o ustedes van a presentar o presentaron una serie de anejos como parte de su ponencia de documentos que abundan o profundizan en definiciones, etcétera. Pero más allá de esos anejos que estoy seguro que la Comisión los va a mirar con mucho cuidado, ustedes no están proponiendo en este caso ninguna enmienda específica al proyecto están conformes con el proyecto como está redactado, simplemente los anejos son para si queremos desarrollarlo más, pues, ahí tenemos. Para el debate que viene. Muy bien, ok, exacto, muy bien, muchas gracias. Entonces, dos preguntas rápidas. Una, si tienen el dato, pues yo sé que no es parte de la ponencia que se les pidió, pero me pregunto si en otros países, porque esa es parte del debate que también va a venir y dijo algo sobre eso, si en otros países se han adoptado medidas similares a esta. Lo planteo porque probablemente si la respuesta es que no, se va a traer como objeción, ¿verdad?, de que esto no se hace en ningún sitio, que para mí no es un criterio, porque es buenísimo que nosotros seamos la vanguardia, ¿verdad? Si en otros lugares no se ha hecho y se debe hacer, pues qué bueno que nosotros seamos los primeros. sin que el hecho de que no se haya hecho para mí no es criterio, pero es un dato importante, ¿verdad?, para defender la legislación, saber si efectivamente esto ya se ha hecho en otros lugares y estamos poniéndonos al día, o al contrario, si estamos siendo la vanguardia. No sé si ustedes han examinado ese ángulo. No tengo la información aquí, sé que en otros lugares, me parece que en Argentina, pero les prometemos que en los próximos cinco días le enviamos esa información, porque estoy pensando en unas presentaciones que ha hecho Osvaldo Burgos con relación a ello, donde hace un recuento de las iniciativas en otros países. Nosotros tampoco tenemos la información, pero sí me gustaría comentar, si me permiten, en lo del asunto del privilegio, que me parece interesante como argumento. En la psicología nosotros tenemos el modelo de estrés minoritario, el modelo de estrés minoritario, es un modelo que surge desde el Instituto Williams en la Universidad de California, que establece, validado a nivel científico por investigaciones, ¿verdad? Que eso es importante de basarnos en investigaciones, que son textos que continuamente se revisan a ver si son legítimos o no. Pues ese modelo ha establecido una jerarquía social y hay grupos minoritarios que realmente son oprimidos y reciben ese estrés minoritario. Y otros grupos que son de mayoría y tienen ese privilegio social. El privilegio de acceso a la salud, el privilegio de la educación, a las riquezas, a todo lo demás. Y ese privilegio en realidad es lo que ciega a las personas muchas veces de ver las necesidades de otro grupo. Y cuando hablamos de que esto nos da privilegio, en realidad todo lo contrario, ¿verdad? El privilegio lo tienen las personas que piensan de esa manera. Porque no están reconociendo que somos un grupo porque necesitan ser protegidos porque vivimos continuamente la opresión y el discrimenio. Sí. Y el último punto que yo entiendo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero quiero dejarlo claro para récord, que es que yo me sospecho que va a haber un argumento también en contra de esta legislación en términos de que obligaría o violentaría la conciencia de ciertas personas, ¿verdad? Yo a eso respondo, por ejemplo, que nosotros entendemos ya en nuestra sociedad, por ejemplo, que el racismo o la discriminación racial es ilegal. Y eso aplica no solo al gobierno, aplica a las entidades privadas. Una empresa privada no puede decir no voy a emplear a esta persona porque es negra. Y nosotros entendemos perfectamente que eso no le está violentando, la conciencia a nadie, está garantizando que todo el mundo tenga iguales derechos. Claro, si usted es racista, pues entonces le está violentando su conciencia racista, pero la sociedad está diciendo problemas suyos porque nosotros queremos una sociedad que no sea racista. Así que usted va a tener que adaptarse a una sociedad que no sea racista. Me parece que, ¿verdad? Que estamos utilizando el mismo racionamiento. Usted no puede, por razones homofóbicas, excluir a una persona de una empresa o de un servicio. y lo que queremos es garantizar la participación de todas y todas. ¿Ustedes estarían de acuerdo también con ese razonamiento? Definitivamente lo que nosotros queremos es respeto. Nosotros no queremos privilegios, nosotros no queremos un trato especial. Nosotros queremos que nuestras hijas y nuestras hijas puedan vivir en una sociedad donde no tengan miedo de decir quiénes son, que no tengan que esconderse, que no tengan que intentar suicidarse porque se sienten tan miserables por todo lo que les dicen y le hacen, por todas las humillaciones, porque cada tres chistes que se hagan aquí, dos sean para humillar o para mofarse de nuestras comunidades. Eso es lo que nosotros aspiramos. Nosotros aspiramos a lo que aspira cualquier madre y padre que se levanta por la mañana y lucha por su familia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. los diferentes documentos que nos hizo llegar. De hecho, casi todos están citados en el proyecto. Yo creo que lo único que no habíamos visto es el diccionario. Muchas gracias por el diccionario, pero miramos muchos diccionarios, ese creo que no lo habíamos visto para las definiciones que estamos utilizando y también hicimos una mirada de la legislación vigente, las diferentes definiciones que hay, tratando de uniformar los conceptos y las definiciones en esta carta. Así que muchas gracias por el ejercicio de hacernos llegar esos adendus en su ponencia. Acabe por eso, doctora. Igualmente al doctor, muchas gracias por la ponencia a nombre de su entidad y por contestar nuestras preguntas. No tenemos más preguntas. Siendo las 11.48 de la mañana terminamos este panel. Hacemos un breve receso en lo que se hace la limpieza reglamentaria de COVID, así que les excusamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.